Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. En resumen, tan pronto como salieron las palabras de Ietting, los otros países y familias tuvieron que mostrar algo de cara. Después de todo, Ietting era el héroe que fue superado solo por lotar en la guerra. También mató al jefe de guerra de la tribu con sus propias manos, y personalmente bloqueó el portal oscuro que causó estragos en Azeroth, y no pidió ninguna práctica. Se beneficia de la alianza después de la guerra. Una persona así habla de repente y todo el mundo tiene que mostrar alguna cara. De todos modos, para todos los países, aunque los intereses de la familia Barov son tentadores, no involucran sus intereses centrales. Naturalmente, pueden ser entregados y comprometidos, solo para detener a los nobles. Los nobles, por supuesto, no se atreven a cuestionar a Ietting directamente. Todos saben que este mago no está vacío y es famoso, además de su fuerza personal, hay muchas fuerzas detrás de él. Por ejemplo, Talharan, la ciudad de los magos, cultiras controlada por Daelin y Keltalas, el reino de los elfos nobles. Originalmente, estos países no intervenían en los asuntos de la familia Barov. Talharan era distante, cultiras solo se preocupaba por el mar y Keltalas no quería preocuparse en absoluto por los asuntos internos de la gente. Pero Ietting intervino en este asunto después, y naturalmente querían apoyar a Ietting. Al ver que la grasa en sus manos estaba a punto de resbalar, la facción aristocrática, que estaba en una posición de desventaja, no pudo luchar contra Ietting y sacó otra cosa. Propusieron que en el transcurso de la guerra, descubrieron que Alex Barov de la familia Barov apareció en la tribu, charlando y riendo con los orcos. Aunque esto no prueba la traición de la familia Barov, también puede ser Barrow. La familia del marido va a apostar de ambos lados, parte de la traición siempre será castigada. Su propósito es morder un trozo de carne a la familia Barov. Desafortunadamente, no sabían lo que sucedió en la familia Barov. Ietting una vez más demostró a la familia Barov que la razón por la que Alex Barov se unió a la tribu fue por traicionar a la familia, e incluso sacó el asesinato de su hermano por parte de Alex como prueba adicional. Al final, los nobles naturalmente disiparon sus ideas de una manera desesperada. Pueden ver que la relación entre la familia Barov y Ietting es más estrecha de lo que pensaban, y algunas personas incluso la difamaron en secreto. La madre y la hija han escalado. Inadvertidamente adivinaron parte de la verdad y la dejaron en paz. En resumen, el resultado final es que el territorio de la familia Barov permanece como está. No hay necesidad de ser castigado, pero no habrá aumento adicional. Sin embargo, como un elogio por la contribución de la familia Barov, la alianza otorgó a la familia Barov el derecho a reunir refugiados en Alterac. Tienen derecho a aceptar a estos refugiados como sus propios ciudadanos y a aumentar la población del territorio. Esto también puede puede decirse que es generoso. Excepto por el asunto de la familia Barov, Ietting no volvió a abrir la boca en las reuniones restantes. Obtener la familia Barov fue su mayor beneficio práctico en esta guerra. No, volvió a abrir la boca. Sin embargo, no por motivos personales. En el área del Portal Oscuro junto al Pantano de los Dolores en el Sur, ahora conocida como la Tierra Maldita, los poderes malignos de la tribu han destruido esta tierra y la situación continúa deteriorándose. Aunque el portal había sido destruido por el propio Ietting, descubrió que la energía de la magia vil todavía se infiltraba constantemente en Azeroth. Después de algunas investigaciones, Ietting descubrió que la magia que estableció el Portal Oscuro tuvo un impacto más profundo de lo que había imaginado. Aunque el portal fue destruido, todavía existe una pequeña conexión entre Azeroth y Draenor, y existe una brecha espacio-temporal indispensable en el área local. La energía maligna de la tierra natal de los Orcos está afectando a Azeroth a través de esta grieta. Ietting finalmente entendió por qué el Portal Oscuro fue destruido una y otra vez, pero aún así se abrió una y otra vez. Ya sabes, no todas las personas que abren el Portal Oscuro son tan poderosas como la combinación de Mediv y Gul'dan en ese momento. Al igual que Gul'dan, puede utilizar una gran cantidad de sacrificios cautivos de Draenor para ganar fuerza, sin mencionar el conocimiento de Sargeras. Resultó que cada vez que se abrió el Portal Oscuro, se utilizó la base original. Con la fuerza actual de Ietting, esta grieta no podría cerrarse por completo. Y mientras la grieta no se pueda cerrar, a menos que Ietting y otros magos puedan controlar la magia vil, se extenderá a todo el Reino del Este, agotando cada centímetro de la fuerza vital de la Tierra. Basado en este descubrimiento, Ietting lo informó a la Alianza. Y considerando la próxima invasión de la tribu en el libro original, incluso advirtió, mientras la brecha siga ahí, no se puede descartar la posibilidad de otra invasión de la tribu. Refiriéndose al viejo ejemplo del libro original, pidió a todos los países de la Alianza que inviertan en la construcción de una fortaleza, la Torre de Vigilancia, donde se pueden colocar suficientes magos para que la propagación de la magia vil pueda controlarse allí. Después de muchas discusiones, el aprendiz de Medhi, Khadgar, asumió esta responsabilidad y obtuvo los recursos necesarios para construir el Fuerte de la Guardia. El Fuerte de la Guardia se erigió en una colina que dominaba la zona sur de la Ciénaga Negra. Después de eso, Khadgar se quedó aquí para vigilar el terreno accidentado, atento al movimiento de la energía maligna. En cuanto a Ietting, naturalmente no haría cosas tan problemáticas. Se quedó en Alterac, ayudando a la madre y la hija de Janice a reconstruir su territorio y enseñando a Jaina e Ilusi a dos jóvenes aprendices. Además, tiene otro plan. Eso es usar la energía tomada del portal oscuro y almacenada en el Weaber para construir una puerta espacio-temporal, dejar a Zeroth temporalmente e ir a explorar un nuevo mundo. Tipo Luna Capítulo 0622 Observando la Creación Antes de que naciera el mundo, todo era sólo una singularidad. No hay materia, no hay energía, no hay concepto, incluso existe la nada, todo parece no existir, pero todo está contenido en un solo punto. Entonces, el punto se convierte en el comienzo de todo comienza a fluir de él. De esto nació el mundo, de esto surgió todo, y poco a poco fue tomando forma el concepto de las cosas, esta es la creación original. Pero no es el dios de la creación, ni es un nuevo en el caos. De hecho, no es nada más que todo. Los magos lo llaman el vórtice de las raíces, que es la causa de todo, el punto de partida de varios fenómenos y, al mismo tiempo, también es el efecto de todo y el final de todo. Mientras haya una causa que pueda producir un efecto, entonces, en términos de existencia, este es el conocimiento último y la verdad absoluta. Para los magos, los llamados magos en este mundo, el vórtice de la raíz es el objetivo final con el que sueñan, y también es la tierra de los sueños que los seres humanos nunca alcanzarán en su vida. Los seres con sabiduría van al vórtice de las raíces y, por lo tanto, dominarán la causalidad fundamental y las leyes de todo en el mundo, y serán capaces de modificar el patrón y el orden del mundo de acuerdo con sus mentes, en otras palabras, para crear un mundo nuevo. Y destruir el viejo mundo. Este es un dios de la paridad, no, es una fuerza poderosa que supera a cualquier dios. Sin embargo, incluso si innumerables personas quieren lograr este objetivo, e incluso algunas pueden completar con éxito el hecho de que han alcanzado el vórtice de las raíces, en el momento en que esas personas alcanzan el vórtice de las raíces, la evidencia de su existencia en este mundo se borra. El sendero estaba sumergido, y se pensó que había estado allí y nunca regresó. La enorme verdad del vórtice de raíces es comprensible para personas extraordinarias. La raíz misma es el origen de todas las cosas y de todo. Los afortunados que pueden entrar en el vórtice de raíces son en su mayoría asimilados por las raíces como hojas caídas. Sin embargo, el vórtice de la raíz sigue siendo el objetivo final de cualquiera que quiera ir más allá en el camino de la verdad. De hecho, aunque el mundo nace del vórtice de las raíces, el vórtice de las raíces en sí no se ubica en el eje del tiempo, sino en una existencia objetiva independiente del eje del tiempo. El mundo parte del vórtice de las raíces, y finalmente el vórtice de las raíces, una y otra vez, nada más. Sin embargo, como decía al principio, aunque el vórtice de raíces está fuera del eje del tiempo, todavía tiene su origen. Y Etin tuvo la suerte de presenciar esta escena con sus propios ojos. Etin había robado la energía del portal oscuro antes, naturalmente, había una razón especial. Originalmente, quería construir una puerta de espacio-tiempo, y no necesitaba recolectar tanta energía extra, solo necesitaba construirla con su propia fuerza, y tomaría un poco más de tiempo. Lo hizo el anterior. Pocas veces. Sin embargo, esta vez es diferente. Quizás viendo el poder de los titanes, o quizás siendo estimulado por el poderoso poder de las hijas de varios dragones guardianes, Y Etin iba a jugar un papel importante en el proceso de este cruce. Dado que el mar del caos es una existencia que salta de la línea de tiempo de cada mundo, Y Etin puede elegir el momento en el que interviene cuando cruza el nuevo mundo por primera vez. Sin embargo, esto no significa que se puedan permitir todos los puntos temporales, Al menos es imposible lograr una idea tan exagerada antes de la creación del mundo. Después de todo, esto no es lógico. Sin embargo, es posible viajar al principio del mundo. Por supuesto, esto también significa que se requieren condiciones más estrictas. Por ejemplo, más energía de la habitual activa a la puerta del espacio-tiempo. Por ejemplo, ciertas medidas defensivas. En realidad, esto es fácil de entender. Aunque las habilidades de Y Etin ahora superan a las de los mortales, Y tiene el poder de un dragón, Incluso un dragón gigante es solo uno de los muchos seres que viven en el mundo. No importa cuán poderoso sea un dragón, No importa cuán poderoso sea, Incluso si puede subvertir la placa continental a voluntad, Y el aliento del dragón destruirá el bosque sin límites, Todavía necesita ciertas condiciones para mantener su existencia, Como el aire, agua, nutrición, incluso si está por encima. No se necesita nada, Al menos necesitará suficiente espacio para acomodar su cuerpo. En el mundo al comienzo de la creación, Obviamente no había aire ni agua, E incluso el concepto de espacio no era necesariamente completo. Por lo tanto, para Yetin, Que todavía es un cuerpo mortal, Debe entrar en ese mundo. Mantener la propia existencia. No hay muchas formas de protegerse Y mantener la existencia en un lugar Donde ni siquiera el espacio existe necesariamente. La magia ordinaria es un escudo físico Como una barrera de hielo, O un campo de fuerza conceptual Como arte de pared de fuerza O campo de fuerza de desviación. Pero no importa si la defensa es materia o energía, Si se basa en entidades o conceptos, Todos se basan en la existencia del lanzador En un mundo normal. Es como pintar sobre un papel blanco. No importa si es un trozo de papel de arroz o pergamino, No importa si el papel es inocente o blanco, O si lleva mucho tiempo manchado de suciedad, Incluso si el papel es completamente negro, Al menos puedes pintar algo con un penastero. Incluso si el color pintado está cubierto por el color de fondo, No significa que no exista. Cambie el color como máximo para hacer que la pintura sea más llamativa. Pero si el papel en sí no existe, Ni el mejor bolígrafo puede dibujar en el aire. Entonces, ¿Cómo se pinta donde no hay papel? La forma más fácil que se le ocurrió a Ietín Fue traer un trozo de papel solo. En otras palabras, Ietín necesitaba traer un espacio para mantener su propia existencia. Y el portal oscuro, Al menos la energía del portal oscuro, Puede satisfacer las necesidades de Ietín. La existencia de la puerta oscura en sí misma Es romper el espacio entre los dos lugares en el reino estelar Y luego conectarlos. Aunque Ietín y otros solo habían extraído la energía del portal oscuro antes, Antes de que se convirtiera en energía arcana primitiva o energía vil, Las características de división del espacio de esta energía aún existían. Junto con su tamaño incomparablemente enorme, Fue suficiente para que Ietín Encontrara una manera de cortar un pequeño pedazo de espacio del mundo, Que fuera lo suficientemente grande como para acomodarse a sí mismo. De esta manera, Con este pequeño espacio, Ietín llegó con éxito a un mundo al comienzo de su nacimiento. Es como un astronauta refugiado en una cápsula o una cápsula de rescate, Flotando en este mundo naciente, Viendo como sus ojos cambian de nada a algo, De un punto a un mundo, Y la evolución de la creación lo deslumbra. Inumerables verdades en la raíz fueron recibidos con tanta franqueza Por él y entraron en su memoria. Aunque es posible que no pueda comprender todo esto en poco tiempo, Es una gran fortuna para Ietín Presenciar la creación del mundo con sus propios ojos. Ver los cambios más fundamentales en el mundo Es como aprender a usar la computadora Para comprender el nivel más bajo del lenguaje mecánico Y la lógica en el nivel más bajo es general, Lo que sin duda será de gran beneficio Para el futuro lenguaje de Ietín Compilado en base a estas lógicas subyacentes, Es decir, Las reglas del mundo. Desafortunadamente, Todo frente a él era demasiado complicado para Ietín. Aunque instintivamente registró lo que vio con su cerebro, Esta verdad extremadamente complicada Se tragó gradualmente su conciencia. Capítulo 0623 Cristal azul y base mágica Ietín fue tragado por la verdad ilimitada, Pero tuvo la suerte de no morir o perderse. Mirando directamente a la verdad, Puede obtener innumerables conocimientos de la forma más rápida, Pero no sin costo. Los mortales ordinarios, En el proceso de aprender y comprender la verdad, Debido a que su alma y su pensamiento son demasiado pequeños, El resultado final es ser asimilado por la verdad. Aunque la persona asimilada domina un poder ilimitado Y se convierte en una existencia omnipotente, Él mismo también se convertirá en un santo que no tiene deseos ni deseos, E incluso desaparece de sí mismo. Pero, ¿Cuál es la diferencia entre una persona así sin conciencia de sí misma y una persona muerta? Sin embargo, Ietín es diferente. En otras palabras, ya estaba preparado para esto. En primer lugar, para este mundo naciente, Él es un forastero, Y el espacio en el que mantiene su propia existencia es también un espacio exterior. Aunque puede observar la verdad del mundo de esta manera, No ha entrado en el mundo en esencia, Por lo que la verdad no puede afectar directamente su existencia. Al mismo tiempo, Tiene una corona de ayudante de Ravenclaw. Para Ietín, El espíritu del instrumento coronado Elena es una existencia completamente confiable. Antes de observar, Ietín tomó la corona y la vinculó con su propia conciencia. Luego, Tomó una decisión muy importante, Transfiriendo parte de su conciencia a Elena. De hecho, Es algo muy peligroso para cualquiera hacer esto, Porque la conciencia es la clave para decidir si una persona es el mismo, Y dar esta autoridad a los demás significa poner sus propios signos vitales en manos de los demás. Si el corazón de Elena es más oscuro, Incluso puede tomar prestado el cuerpo de Ietín con tanta autoridad para renacer en cierto sentido. Por supuesto, Elena no haría esto, Y Ietín también estaba segura al respecto. En resumen, Es esta autoridad la que evita que Ietín se convierta en el tipo de persona desafortunada que es omnipotente pero que pierde por completo su propia conciencia. De acuerdo con la solicitud de Ietín a Elena, Después de perder el conocimiento, Elena inmediatamente cortó la observación de Ietín del mundo exterior. En resumen, Se desmayó. De hecho, Esto es como si Ietín fuera un anfitrión y los sentidos de Ietín fueran la interfaz externa del anfitrión. Y la observación de la verdad por parte de Ietín es como un host que recopila datos, Y el flujo de datos de entrada es demasiado grande, lo que bloquea casi por completo el host. En este caso, si desea cortar el flujo de datos y guardar el host, el host en sí no es suficiente, por lo que debe buscar fuerzas externas. Elena es esta fuerza externa. Parte de la autoridad de la computadora host le fue entregada para su custodia y, en un momento crítico, apagó el host que reemplazó al accidente y cortó el flujo de datos. Para ser cauteloso, aunque Ietín confiaba en Elena, todavía estaba preparado. Cuando el propio Ietín estaba consciente, la autoridad de Elena era menor que la de Eli, naturalmente, no podía surtir efecto. Después de que Ietín comenzó a observar, incluso si Elena tenía la autoridad, no podía hacer cosas como robar su casa, porque una vez que su conciencia entrara en el alma de Ietín, se inundaría de verdad junto con Ietín, y los dos se volverían idiotas. Juntos. Pero este no es el caso cuando se hospeda desde un lado. Y su método de cortar la entrada de datos en lugar de Ietín era hacer que Ietín perdiera el conocimiento temporalmente. En este caso, la conciencia cerrada no podía ser invadida. ¿Quién podría piratear una computadora apagada? En resumen, no importa lo que calculó Ietín, lo logró. Sobrevivió con éxito después de observar y registrar la verdad del mundo sin perderse a sí mismo ni ser asimilado por la raíz. Por supuesto, hay un precio. Es decir, tardó mucho en perder el conocimiento. Después de todo, el cerebro necesita tiempo suficiente para procesar esta enorme cantidad de información. Además, no existe un concepto especial de tiempo en la causa raíz, o incluso si ha pasado un momento, es posible ingresar en cualquier momento después de dejar la causa raíz. Cuando Ietín se despertó de nuevo, de repente descubrió que estaba en un enorme espacio azul translúcido. Este enorme espacio cristalino es en realidad un cubo cuadrado estándar, pero a través de las paredes, el techo y el suelo translúcidos de color azul, Ietín puede ver innumerables cubos equivalentes perfectamente dispuestos juntos. Solo a la vista de Ietín, los resultados de los cubos azules que puede ver son innumerables. No importa en qué dirección mire, parece que hay innumerables cubos azules perfectamente dispuestos, lo que muestra que estos cubos azules están perfectamente dispuestos. La composición del todo. En esta pieza de cristales azules, Ietín puede ver claramente muchas estructuras complejas desconocidas, patrones complicados y patrones casi incomprensibles, y todos ellos irradian invariablemente luz azul, que es brillante. Pero no es deslumbrante, el haz de luz fluye alrededor. Como el agua. Después de una cuidadosa observación, Ietín descubrió repentinamente que aunque el flujo de estos rayos es generalmente completamente irregular, en realidad no es completamente caótico. Al menos Ietín puede sentir su ritmo básico, al igual que, es como un circuito electrónico. Si el rayo es similar a un circuito electrónico, entonces la estructura de la oración en la que se encuentra Ietín es como una computadora enorme. Finalmente, Ietín finalmente se recuperó del impacto de la escena en la que se encontraba y comenzó a verificar su propia condición. Después de todo, el lugar en el que se encuentra ahora parece ser un producto hecho por el hombre. Estaba en coma. Después de despertarse, no estaría en el espacio original. ¿Qué hacer si ya haces algo extraño? Aunque ha dispuesto una gran cantidad de magia de activación por adelantado, ¿quién sabe si estas magias tendrán efecto en este nuevo mundo? Pensando de esta manera, comenzó a comprobar la magia del gatillo. HMM, todo es normal, parece que no se dispara ninguna magia salvo una técnica de levitación que se dispara cuando sientes un aterrizaje rápido. Sin embargo, lo que más sorprendió a Ietín fue que toda la magia pudo surtir efecto. Definitivamente es un gran accidente. Ya sabes, en la mayoría de los mundos, aunque el éter básicamente existe, la magia u otras habilidades sobrenaturales también existirán, pero el uso de la magia en un mundo puede no ser efectivo. Una especie de magia requiere que su disco base correspondiente se coloque en la computadora en relación con la biblioteca en tiempo de ejecución. La base está entre las reglas y la magia, solo con la magia básica se pueden tocar las reglas correctamente. Sin la placa base correspondiente, incluso si la magia funciona, el efecto será mucho peor o será engañoso. Después de que Ietín ingresó a World of Warcraft, pudo usar la magia de Harry Potter, y pudo crear la llamada novena escuela universitaria porque trajo la base mágica de Harry Potter al mundo a cientos de miles de hace años, en World of Warcraft. Y ahora, ¿por qué los hechizos de World of Warcraft pueden ser completamente efectivos en el nuevo mundo? Ficha de artículo 0624. La base de la magia es la esencia de una facción mágica. Si quieres llevarla al nuevo mundo, debes comprender profundamente toda la facción mágica, al menos la mayoría de los principios, y luego registrarla por completo. Si este principio completo se registra por primera vez, se convertirá en el prototipo de la facción mágica. El código original es especial, debe ser el primer registro, solo así podrá ser reconocido por el mundo, reconocido por las reglas y tener un significado especial. Y el segundo y tercer registro, incluso si no hay ninguna referencia al primer registro, pero siempre que no sea la primera vez, los resultados solo serán registros ordinarios. En el mundo de Harry Potter, Yetting puede ser considerado como la primera persona que puede aprender del pasado y el presente y comprender completamente la esencia de la magia. También es el primero en poder usar completamente toda la magia, incluidos los hechizos y las transformaciones. Transformaciones, alquimia y otros misterios, gente cuyos principios de aprendizaje están todos documentados. Es con el código original que fácilmente puede sentar las bases de la magia de Harry Potter en World of Warcraft. Es una pena que la cantidad total de magia en World of Warcraft sea mucho más amplia que en Harry Potter, e incluso Yetting es temporalmente incapaz de dominarlo todo. Dominar todas las verdades de la magia en este tipo de mundo, escribir el texto original, incluso el texto original de una determinada escuela, también requiere que Yetting alcance un nivel cercano al titán. Obviamente, esto es algo que Yetting no puede alcanzar. Entonces, ¿cómo explica el efecto de la magia que dispuso en este nuevo mundo? Solo esta situación anormal hizo que Yetting se enredara profundamente. Pensó durante mucho tiempo y no pudo explicarlo aunque intentara romperse la cabeza. Entonces solo pregúntale a su buena asistente, Elena, que vive en Ravenclaw's Crown. Sin embargo, la retroalimentación que recibió de Elena no resolvió su problema, pero profundizó sus dudas. Según la información que recibió Elena, después de que cayó en coma por observar la creación del mundo, hasta que despertó, el tiempo no fue muy largo, entre 3 y 5 años. Pero esto es imposible. Yetting había confirmado durante mucho tiempo que el momento en que viajó a este mundo fue el punto de partida de la línea de tiempo de este mundo. Pero si lleva de 3 a 5 años, es imposible que un nuevo mundo desarrolle una civilización de tan alto nivel y cree esta extraña organización de cubos azules a su alrededor. Debes saber que incluso en la cosmología del Big Bang, 10.000 años después del Big Bang inicial, el universo todavía está lleno de energía en lugar de materia, y la temperatura se mantiene en unos 100.000 grados. No hay base para la existencia de vida. En absoluto. Por el contrario, la cosmología creacionista puede crear vida en unos pocos días. Al menos Dios creó a la humanidad en 7 días, pero es imposible que los dioses creen activamente una creación tan compleja y regular. Por lo general, solo crean la naturaleza y la vida, más creaciones. Son la vida, especialmente las obras maestras de la humanidad. Elena también dijo que aunque ella en la corona fue advertida por Yetting, ella no se atrevió a dejar que el cuerpo espiritual abandonara la corona en absoluto, para no observar accidentalmente la escena externa de la creación y perder el conocimiento, pero todavía tiene algo que hacer. Hacer con el mundo exterior. Inducción. Sin embargo, aparte de la evolución del concepto inicial, no sintió ningún soplo de creación, ni Big Bang, ni innovaciones, ni Chao Sego, ni ningún sentimiento inusual. Entonces, de repente aparecieron donde estaban ahora. La descripción de Elena no tenía ventajas especiales más, que confundir aún más a Yetting. En la actualidad, apenas puede juzgar que se ha encontrado con una anomalía temporal, y no hay otra explicación mejor. Sin embargo, es bueno para él poder usar magia. La activación de la magia también mostró que no se había encontrado con ningún accidente nuevo, excepto por la caída repentina debido a una transferencia repentina. Todo lo que tenía que hacer ahora era mirar alrededor entre los cristales azules, para averiguar qué estaba pasando por aquí. Entonces comenzó a soltar su cuerpo y su mente, sintió los rayos de luz fluyendo cerca y sintió el poder de ellos. Cuando la conciencia de Yetting se liberó por completo y se colocó en el cristal cúbico azul, inmediatamente sintió la interminable red de fotones que lo rodeaban, densamente empaquetados en el cristal azul, entre innumerables cubos. El haz de luz fluye a una frecuencia específica, lo que sin duda significa la transmisión de información específica. Y para una red fotónica tan densa, la complejidad por unidad de volumen supera con creces los chips integrados que Yetting ha visto en su vida anterior. Con una organización de red tan enorme, el volumen total es más que el de cualquier ciudad que Yetting haya visto. Con tal complejidad y volumen, ¿cuánta información se puede registrar, procesar y transmitir? Al menos Yetting no pudo resolverlo por el momento. Esto lo hizo más seguro de que ahora estaba en una computadora enorme, o dentro de una estructura similar a una computadora. Si este es el caso, ¿es posible encontrar una manera de invadir esta computadora y hacerse con su control? O al menos puedes entender el principio, no está mal hacer uno solo. Debes saber que para un mago, la inteligencia es una cualidad muy importante. La inteligencia alta puede ayudar al mago a comprender mejor los principios de la magia, la estructura y el uso de la magia, etc. Sin un mago poderoso, se puede decir que su cerebro es equivalente a una computadora biológica poderosa. Sin embargo, después de todo, el cálculo y la lógica no son los principios estructurales del cerebro biológico en sí. El cerebro biológico procesa los cálculos como un simulador en una computadora. Consume muchos recursos para simular otro principio de programación, lo cual es un comportamiento muy derrochador. El cerebro biológico es más propicio para los pensamientos, sentimientos y pensamientos que para las operaciones lógicas. Ya sabes, la importancia de las operaciones lógicas en la magia es grande, incluso un mago debe dominar las matemáticas, al menos en World of Warcraft. ¿Qué pasa si hay una computadora especial para realizar cálculos auxiliares para el maestro? Las computadoras ordinarias, naturalmente, no son buenas, no es sólo un problema de poder de cómputo, sino también la fuerte interferencia de la energía mágica arcana en el circuito. Pero la computadora de oración frente a él, obviamente, no sólo excede la potencia de cálculo de las computadoras que Ietting ha visto antes, sino que también funciona con energía pura. Ietting siente claramente la existencia del éter, es decir, la energía mágica. Una computadora así es adecuada para él. Sin embargo, durante un tiempo, con sólo los registros y análisis de Ietting, fue imposible analizar la información almacenada en estas luces que fluyen sin ninguna referencia, e incluso si quisiera romper este mecanismo, no tenía por dónde empezar. Entonces, lo único que puede hacer es mirar a su alrededor, aunque desde la distancia, los mismos cubos azules están apilados en todas partes, pero siempre hay algunos lugares especiales. Si encuentra un lugar como la sala de control principal, públíquelo. Con esos pensamientos en mente, comenzó a tratar de deambular. Item. 0625. De hecho, dentro de esta gigantesca institución azul, es imposible actuar de manera ordinaria. En este espacio anómalo, la mayoría de las leyes de la física han perdido su efectividad. La gravedad, la fricción e incluso la inercia son anormales, cambian todo el tiempo, todo lo cual hace que Ietting sea incapaz de actuar de manera ordinaria. Todo esto prueba que o este mundo es caótico y anormal, o ha entrado en un extraño misterio en este mundo. Ietting creía en esto último. Después de todo, al elegir un avión, Ietting ya había notado que se trataba de un plano similar a la Tierra, es decir, este mundo podría considerarse como un plano paralelo de la ciudad natal de Ietting hasta cierto punto. Siendo ese el caso, este universo naturalmente debería tener leyes físicas similares a las de allí, incluso si puede haber factores extraordinarios como la magia, al menos no afectará las anomalías de las reglas básicas como la gravedad. En resumen, Ietting estaba en este espacio y necesitaba actuar de otras maneras. Y pronto descubrió el truco. Este es un mundo de conciencia, al menos para él. La carne parece insignificante aquí, la conciencia es el tema de todo, y el maestro siempre ha estado más allá de la gente común en términos de conciencia. Con sólo unos pocos intentos, supo cómo remontarse en este mundo azul, cómo pasar por el hueco del circuito a otro cuadrado azul, cómo evitar la interminable red fotónica, para evitar los extraños portadores de información. El rayo azul violó su conciencia. Al principio no entendía el peligro de estos rayos azules, había aparecido por error en el camino del rayo y fue golpeado por el rayo. El rayo de luz no le causó ningún daño físico, sin embargo, más peligroso que eso, fue su conciencia la que fue afectada por el rayo de luz. El rayo de luz azul contenía información inexplicable, esta información fue inyectada a la fuerza en la conciencia de Ietting, como un montón de datos basura ingresados. En la computadora, era inútil pero ocupaba capacidad. La conciencia de Ietting fue tragada por la verdad una vez antes, y aunque se ha recuperado un poco ahora, antes de digerir completamente la influencia de la verdad, no tenía tanta capacidad para contener tanta basura. Ietting se dio cuenta de inmediato del peligro, por lo que comenzó a ser cauteloso después de eso. Para él, aunque no es gran cosa absorber una pequeña cantidad y verse afectado por ella, no puede garantizar cuánto tiempo permanecerá en este peligroso lugar. En resumen, con pensamientos cautelosos, comenzó a explorar el mundo azul. Un día. Dos días. Tres días. Finalmente, quedó decepcionado. Este mundo azul, esta estructura cristalina es realmente demasiado grande, junto con las leyes inusuales de la física, le hizo perder su sentido básico de dirección, incluso hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, sur, este y noroeste. No, al menos se puede distinguir. Según la reacción de Ietting a la energía en esta organización azul, sintió una fuerza caótica y negativa en esta organización sin fin. Aunque esta fuerza maliciosa es muy pequeña, pero con referencia al enorme tamaño de la institución y la distancia casi incomparable entre Ietting y la fuente de este poder, Ietting puede emitir un juicio. Esta energía viciosa es en realidad más de lo imaginado. Afortunadamente, con esta fuerza viciosa diferente de otras energías, Ietting tenía una referencia. Al observar la magnitud de la energía viciosa en diferentes ubicaciones, Ietting puede calcular fácilmente la atenuación de esta energía con la distancia y luego calcular el límite inferior del tamaño de la organización azul. La energía en una dirección tiende a ser maligna y la energía en la otra dirección tiende a ser pura. Ietting los nombró tentativamente Shia Yap en el espacio azul. El diámetro del espacio azul es de al menos 2000 kilómetros. De hecho, el principio de cálculo es similar al método de cálculo de distancia mediante principios ópticos y funciones trigonométricas, claro que esta energía maligna no es simple luz, por lo que será mucho más complicado. En resumen, en estos pocos días de exploración, sólo este resultado apenas le dio a Ietting la confianza para abandonar esta área sin nombre. ¿Pero 2000 kilómetros? Era una distancia bastante larga para él, que ahora sólo podía vagar cautelosamente con su conciencia. Sin embargo, dado que no podía irse en poco tiempo, Ietting decidió explorar otro lugar extraño en el espacio azul además del poder vicioso. Ese es un reino de nada. Esto no significa que no haya nada allí, es sólo que Ietting sintió la radiación de energía anormal en una determinada dirección. En esta interminable área azul, el paisaje en todas partes es básicamente el mismo, incluso si se siente conmocionado al principio, después de varios días de exploración, Ietting ha estado insensible al azul cristalino durante mucho tiempo. Dejó de observar el mundo exterior con sus ojos, porque innumerables paisajes similares eran completamente incapaces de darle ninguna información nueva, por lo que se volvió para ayudarlo a distinguir el mundo a través de la inducción de energía. Los hechos han demostrado que este método es muy útil. Descubrir la energía maligna y estimar el tamaño del espacio azul es uno de ellos. Y otro descubrimiento es ese trozo de nada. La llamada anomalía de la radiación de energía se refiere a que en un lugar determinado, Ietting descubrió que la energía en una dirección determinada se redujo de forma anormal. Ya sabes, al igual que un radar que induce ondas electromagnéticas, donde hay infinitos bloques de cristal azul arriba, abajo, izquierda y derecha, la energía que se siente desde todas las direcciones debería tender a ser la misma. Cuando llegó a una nueva área, la energía de inducción en una determinada dirección disminuyó repentinamente de forma anormal, lo que inmediatamente llamó su atención. Después del cálculo, finalmente descubrió que hay un cierto agujero de energía en este espacio, y no hay energía azul en el agujero. ¿Qué tipo de lugar sería? Tal vez sea la unidad de control principal de esta computadora azul o algo así. Con este pensamiento en mente, comenzó a mover a Min en esa dirección anormal. Luego, se sorprendió por la escena que tenía ante él. Después de cruzar el último muro, lo que apareció ante sus ojos fue una enorme montaña de piedra. No, no es una montaña de piedra, es sólo una piedra enorme y completa. Pero, ¿por qué aparece una piedra en este espacio azul? Además, después de ingresar al espacio lleno de enormes rocas, Yetín sintió que las leyes de la física se habían recuperado. Al menos ha sentido la gravedad y puede caminar. Estaba decidido a explorar esta roca inusual. La intuición le dijo que todas las respuestas que quería saber estaban escondidas en las rocas frente a él. Capítulo 0626 Seis cuevas, tesoros, templos, gigantes. A medida que Yetín continuó acercándose, su observación y comprensión de la roca se hizo más completa, lo que lo hizo consciente de la rareza de la roca. La roca frente a él tiene unos 600 metros de diámetro. Su apariencia no es realmente completamente irregular como las rocas ordinarias, sino una forma de almendra relativamente limpia. Según la observación más cercana de Yetín, descubrió que en la superficie de la roca frente a él tiene un patrón. El patrón de piedra perfecto tiene muchas repeticiones de manera extraña, al igual que un diseñador de arte perezoso pone el modelo con pegatinas repetidas. Esto lo hacía cada vez más seguro de que la roca frente a él no había nacido, sino hecho por el hombre, tal vez incluso algún tipo de disfraz. Cuando llegó a la roca, apareció ante sus ojos una nueva evidencia. Una cueva. Sí, en la parte inferior de la roca, originalmente era una pieza desnuda, pero cuando se acercó, de repente apareció una cueva. La cueva está oscura y casi no hay luz, y la luz del exterior sólo puede iluminar la entrada de la cueva. La cueva de tono negro estaba abierta de par en par, como si fuera la boca de una bestia gigante, invitando a Yetín a entrar. Después de dudar por un momento, Yetín finalmente tomó una decisión. Visión en la oscuridad. Esta magia le permite a Yetín ver objetos claramente en la oscuridad. En ausencia de otros avances, estaba decidido a entrar y averiguarlo. Cuando Yetín entró en la cueva, el paisaje original se desarrolló ante sus ojos. Era una cueva enorme. Las paredes de roca circundantes eran bastante altas, casi decenas de metros de altura. Era como una cueva natural en forma de oración. Lo único extraño era que estaba demasiado limpia. Las estalarmitas comunes y las campanas de piedra en la cueva La Leche y todo tipo de musgo no existen, son sólo cuevas puras. Tal paisaje casi hizo que Yetín sintiera que estaba explorando una cueva primitiva en la Tierra, en lugar de estar en un espacio azul avanzado de alta tecnología. La última civilización y el último primitivo sólo están separados por un muro de piedra, y la extraña distorsión hace que Yetín se sienta incómodo por un tiempo. La cueva vacía tenía sólo una dirección, y Yetín continuó avanzando, y luego se quedó estupefacto. En esta cueva vacía, vio un trozo de luz dorada. Inumerables tesoros están amontonados en el suelo como una montaña, y el número de estos tesoros es mayor que la suma de los tesoros de oro y plata que Yetín ha visto en su vida. Monedas de oro, monedas de plata, pepitas de oro, diamantes, rubíes, zafiros, ópalos, perídoto, ámbar, cristales, ágatas, corales, marfil, artesanías variadas, anillos de gemas, collares, coronas. El vertiginoso tesoro deslumbró a Yetín por un tiempo, y le tomó mucho tiempo recuperarse del impacto. Su primera reacción no fue codicia de tesoros, sino vigilancia. ¿Por qué hay tal cosa aquí? ¿Es posible que haya un dragón escondido en esta cueva? Yetín no creía que el tesoro tuviera algo que ver con la institución del gigante azul externo, porque cualquier tesoro no era más que un intermediario de mayor valor. El tesoro era valioso no porque fuera realmente útil, sino porque era raro. Dado el nivel técnico y científico de la organización azul externa, tal tesoro en realidad no tiene sentido para el fundador de esta organización. Sin embargo, en cualquier caso, la aparición de estos tesoros es demasiado extraña. Yetín solo lo observó por un tiempo y no lo tocó precipitadamente. Pronto su atención fue apartada del tesoro parecido a una montaña. En el lado de esta montaña, vio un templo enorme. El estilo del templo es similar al de la antigua Grecia en Europa, o incluso más antiguo. La característica más notable es el pulcro círculo de altos pilares de piedra. El templo está rodeado de montañas y mar compuesto de tesoros. Solo la puerta del templo está vacía, y hay un camino al templo. ¿Quizás todos los misterios están en el templo? Así que Yetín corrió rápidamente y no podía esperar para entrar al templo. Sin embargo, todo lo que había adentro lo decepcionó. De hecho, el templo todavía tiene un estilo arquitectónico similar al de la antigua Grecia. Las baldosas del piso son piedras cuadradas blancas uniformemente grandes, pero por lo demás es una vista similar a una ruina. Parecía haber relieves en las paredes del templo, y el templo parecía tener estatuas consagradas, e incluso los pilares estaban alineados con varias estatuas. Sin embargo, esto era solo una suposición de Yetín. En el templo de hoy, solo hay un desorden lleno de baches en la pared, como si alguien hubiera roto deliberadamente todos los relieves. El lugar donde originalmente se colocaron los dioses, ahora solo quedan unos pocos pedestales de roca, y algunos de los pedestales puedo vi los pies de la estatua original que no estaban destruidos, pero incluso la base estaba cubierta de grietas. En cuanto al resto de las esculturas decorativas, eran como si hubieran sido aplastadas por alguien especialmente, y la mayoría eran pequeñas. Permaneciendo en su lugar, algunas estatuas simplemente cayeron al suelo y se convirtieron en una pila de fragmentos. Incluso la estatua más completa perdió su rostro. Esto hizo que Yetín dudara profundamente si un tipo que tenía un odio profundo hacia los dioses consagrados en este templo entró aquí y destruyó todas las estatuas a su alrededor. Desafortunadamente, tal destrucción fue tan completa que Yetín no pudo juzgar su origen y la identidad de los dioses a través de los restos de estas estatuas. Este resultado hizo que Yetín se sintiera decepcionada. Además de hacer que la gente piense y adivine, este templo no puede proporcionar ninguna pista. ¿O es este el templo de cierto grupo étnico, y el tesoro exterior es su adoración a los dioses? Pero esto es demasiado. Mientras pensaba salvajemente, Yetín salió del templo. A continuación, trató de escalar la montaña de los tesoros para ver si podía encontrar alguna pista de la artesanía y las características artísticas de estos tesoros. Desafortunadamente, el resultado sigue siendo decepcionante. No es que no se puedan encontrar las características artesanales y artísticas, pero hay demasiadas pistas como esta. Además de la dinastía celestial, estos tesoros tienen casi cualquier estilo. La antigua Grecia, el antiguo Egipto, los aztecas, los sumerios, los antiguos celtas, el norte de Europa... Todo es nada, no significa nada. Justo cuando quería pensar en otras formas de romper el juego, una brisa fresca llegó lentamente, calmando mucho su mente. Luego está el estado de alerta. ¿De dónde viene el viento en una cueva tan cerrada? Pensando en esto, volvió la cabeza y miró en la dirección del viento. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre... La escena frente a él complicó la expresión de Yetín. Primero se sorprendió, luego se sorprendió, luego se dio cuenta de repente, y finalmente hubo un estallido de alegría. Lo que llamó su atención fue una persona. No según su tamaño es un gigante. El gigante yacía en la parte superior de la sien, con los ojos cerrados con fuerza, como si estuviera durmiendo. Resulta que este templo es sólo la cama de un gigante. Y la brisa fresca acaba de llegar del aliento del sueño del gigante. Yetín reconoció la identidad del gigante de un vistazo, y luego entendió completamente su situación. Ficha de artículo 0627. Aunque el gigante frente a él era alto y alto, Yetín realmente sabía que ella era claramente una niña. Tiene un cuerpo esbelto pero tonificado, con extraños patrones blancos en su piel morena. Tiene las pupilas rojas, pero su cabello es blanco. Estaba vestida con una bata blanca que sólo cubría sus signos vitales, y su velo blanco hizo que la gente pensara erróneamente que tenía el pelo largo y blanco. La figura de la niña gigante parece ser docenas de veces más de lo normal, pero no es tan fea como el gigante en la mitología, pero se ve hermosa y tranquila. Su respiración dormida es tan suave que si no está expuesta al frente Yetín ni siquiera lo notó. Sin embargo, a pesar de la apariencia de una chica tan hermosa, Yetín sintió instintivamente un aura bastante peligrosa de ella. Una niña gigante tan hermosa, que se queda sola en una gruta que no está vacía, para gigantes, acostada en una cama hecha de un templo, rodeada de tesoros inigualables, esta escena es tan extraña y difícil de entender. Pero Yetín pudo ver la identidad de la niña de un vistazo y juzgó su situación y el mundo en el que se encontraba basándose en esto. La estrella depredadora, también conocida como estrella de la cosecha, es un cometa que aparece en la Vía Láctea con un período de 14.000 años. Su postura parece ojos llorosos, pero en realidad es una existencia tremendamente aterradora. El planeta depredador, o Wilpa, tiene una parte planetaria que se puede decir que es el núcleo, y el planeta planetario está rodeado por múltiples barcos estelares. Imagínese llevar una armadura formada por innumerables barcos estelares, debería ser más fácil de entender. Si el núcleo del centro se considera el cuerpo principal de Wilpa, las estrellas circundantes son todo tipo de armas agresivas fabricadas por Wilpa. Se puede decir que es una armadura de nave estelar compuesta con varios métodos de agresión. Tal función de autodefensa y postura agresiva es exactamente la mejor estrategia ideada por Wilpa, quien se ha aprovechado de varias civilizaciones durante mucho tiempo. Donde quiera que pase, la civilización de todas las formas de vida inteligente será destruida. Si quieres comparar la existencia de otro mundo, es el devorador de planetas en Marvel. Hace 14.000 años, en tiempos prehistóricos, planetas depredadores descendieron sobre el sistema solar y le enviaron tres naves estelares. Entre ellos, se desconoce el paradero de dos naves, y solo una nave estelar llamada Wilpa-02 encontró con éxito el objetivo, la Tierra. Sin embargo, aunque la Tierra fue el objetivo de la agresión de Wilpa-02, no llegó a la Tierra, sino que aterrizó en la Luna. Allí, Wilpa-02 descubrió un cuerpo de almacenamiento de energía, Monsellautomatón. Es una reliquia antigua hecha por un cuerpo de vida inteligente diferente de los seres humanos, y el objeto misterioso más antiguo del sistema solar. Desde el exterior, era un cristal de fotones con un diámetro de 3.000 kilómetros, una supercomputadora del tamaño de la Luna, que memorizaba todo el pasado, predecía todo el futuro y tenía una escala de cálculo que podía rivalizar con la de la computadora universal de un sistema solar. Así es, aquí es donde apareció Yeting. Como resultado, Yuxing liberó la existencia conocida como Anticell, o Yuxing-Gian, tratando de invadir Monsell. Al mismo tiempo, también envió su propia información a la Tierra, creando un cuerpo físico en el mundo real. Encarnación. Simultáneamente lanzó una agresión contra la Tierra y la Luna. En la Tierra, la encarnación del guerrero estelar causó un daño tremendo. Este tipo de pionera absorberá la civilización que destruye en poder mágico y la hará infinitamente enorme. Su estado inicial es equivalente a 10 veces el tamaño de esta civilización. En el futuro, cada vez que se condense el Inkzi, se hará aún más grande. Eventualmente se autodestruirá después de que se agote la destrucción de la civilización. Esta fuerza restringió por completo la vida y los dioses de la Tierra, por lo que el gigante de la encarnación en la Tierra se volvió imparable. Sin embargo, ya sea en la Luna o en la Tierra, los poderosos guerreros estelares finalmente fracasaron. En la Tierra, perdió ante la espada sagrada hecha de estrellas. En la Luna, destruyó alrededor del 80% de los datos de Monsei y fue sellado. Dado que Monsei no tenía forma de eliminar a la vanguardia de Yuxin estelar, aisló la estrella de las lágrimas que llevaba a la vanguardia de Yuxin intacta al territorio desconocido. Sin embargo, el Torneo Estelar y el propio Shinkzou son lo suficientemente poderosos. Por lo tanto, mientras sella el Arca Estelar, Monsei también debe prevenir la erosión del Arca Estelar. De esta manera, las dos partes cayeron en un punto muerto. Monsei evita la corrosión bloqueando todas las conexiones, pero al mismo tiempo no se puede eliminar. Y el área conocida por Shinkzou, como una completa nada, oprime el interior de Monsei. Al igual que el estado oscuro antes de la salida del Sol llamado Civilización, fue llamado el Reino Desconocido como el momento en que no nació nada. Como resultado, se convirtió en el territorio del planeta depredador en Monsei. Lo problemático es que debido a que el entorno de red solo está bloqueado físicamente, en este estado, siempre que desee ingresar, puede ingresar. Al menos por ahora, Yetín, un forastero, ha entrado. Y el gigante frente a los ojos de Yetín era la poderosa existencia del Depredador de la Estrella, el gigante que se llamaba la Estrella de la Estrella. En la obra original, había estado activa en la Tierra durante un período de tiempo como la Gran Atila, y causó una gran ola en la historia de la Tierra. La llamada existencia del Látigo de Dios, el gran mapa establecido por él se extiende desde Asia Occidental hasta Rusia. Europa del Este y Galia. También se dice que fue él quien provocó la desaparición del Imperio Romano de Oriente y Occidente. En resumen, aunque viendo la existencia de Joux sin vanguard, se puede juzgar a grandes rasgos que la historia de la Tierra hoy probablemente haya pasado el período neolítico, pero el momento exacto en el tiempo aún se desconoce. Sin embargo, Yetín todavía se refería a la niña gigante frente a él como a Tila de acuerdo con sus propios hábitos. Si fuera una niña, sería Altila. En resumen, Yetín finalmente supo a qué mundo había llegado en este momento. Taip Mo'on, también conocido como Taip Mo'on World. Todo en este mundo se originó a partir de la existencia llamada Vórtice de Raíces. Yetín comprendió de inmediato por qué la escena de la creación que encontró al comienzo del viaje era tan extraña. También entiendo por qué aparecía en la Luna después del período neolítico después de un período de tiempo tan corto. Sabes, este punto en el tiempo debería estar al menos a 5.600 millones de años de la creación del mundo. La verdadera razón probablemente se deba al hecho de que el Vórtice Raíz es independiente del eje del tiempo. Era como si Yetín pudiera elegir cualquier punto del tiempo en un mundo para viajar a través del Mar del Caos independientemente de cada mundo. El que emergió del Vórtice de las Raíces puede aparecer naturalmente en cualquier momento. En cuanto a por qué el propio Yetín no fue asimilado y tragado por la causa raíz. Quizás fue porque él mismo vino de fuera de este mundo, y su origen no provino del Vórtice de las Raíces. Y la magia de World of Warcraft puede ser totalmente efectiva también tiene una explicación general. Quizás a través de la magia de activación que dispuso de antemano, Road Vortex entendió el mecanismo de estas magias y las incorporó a sus propias reglas, que es similar a la disposición de la placa base. En resumen, Yetín finalmente encontró la respuesta a la mayoría de las preguntas. La única pregunta ahora es qué hacer a continuación. Ficha de artículo 0628. Monsey fue originalmente un observador colocado por una civilización alienígena. Originalmente era un dispositivo utilizado para registrar la existencia de vida en la Tierra, pero después de un largo periodo de tiempo, tiene la función actual. Aunque al principio era un observador, al ser una observación, es natural no permitir la parte invisible principio de incertidumbre de Eisenberg. El observador decide las cosas a través de la observación, y la parte no observada aún no se ha determinado. Monsey debe tener la capacidad de saber todo en la Tierra. Para registrar todo igual y fielmente, es necesario ir más allá de la función del observador. Como resultado, las funciones de Monsey han evolucionado significativamente. De la observación a la vigilancia, la función de esta calculadora eventualmente se expandirá en la medida en que se puedan dominar incluso las operaciones planetarias. Pero, por otro lado, también se negó firmemente a equiparse con inteligencia artificial. El observador no debe ser intelectual. Si el observador tiene intelecto, el significado de las cosas será determinado por el observador. Por esta razón, Monsey es sólo un ojo, que sigue manteniendo su objetividad absoluta, al mismo tiempo, también descompone continuamente los cuerpos de pseudo-inteligencia organizados y nacidos con el propósito de operar funciones. Por lo tanto, este cálculo no tiene pensamiento sobre el bien y el mal, no desea el futuro, ni siquiera un final. Es sólo un instrumento de existencia y este, un secretario automático dejado por Dios. Cristal de observación que penetra en la luna. Este es sólo el cristal que refleja el sueño y también se llama así después. El ojo de la luna. La botella sin fondo de Klein. Un tipo luna que interpreta todo en la Tierra sin un soporte. Para una institución tan grande, antes de que los humanos puedan llegar a la luna, es naturalmente imposible que existan seres vivos. Mirando este enorme cristal con un diámetro de 3.000 kilómetros, no habrá otras criaturas vivientes excepto la niña gigante frente a ti. Ella es la única que puede comunicarse consigo misma ahora. Con este pensamiento en mente, Yetín saltó ligeramente al templo y observó de cerca la cara dormida de la niña. Quizás porque no es muy vulgar, el cuerpo de Atila es diez veces el tamaño de una persona común, mil veces el tamaño, pero la piel que se muestra frente a Yetín sigue siendo suave y delicada, y no hay poros que estén abiertos. La aterradora anomalía del gigante feroz que originalmente masacró a los dioses y exterminó a los demonios en la Tierra, ahora se comporta como un bebé recién nacido sin defensa, incluso provocando que Yetín diera a luz un amor y afecto inexplicables. Pensando en esto, Yetín extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de la chica. Con su pequeño tamaño, este tipo de toque debería ser como una brisa que pasa para una niña, y es difícil de notar. Sin embargo, el hecho no es lo que pensaba Yetín. Los movimientos de Yetín parecieron tocar a la chica. Al momento siguiente, sus ojos, que eran más grandes que la cabeza de Yetín, se abrieron de repente. Algunos movimientos les sonrieron a esos gigantes, pero para las figuras humanas comunes como Yetín fue un gran cambio. Los ojos rojos aparecieron de repente, lo que realmente sorprendió a Yetín. Parecía estar muy interesada en la apariencia de Yetín. Cuando la niña se deshizo de la dificultad de despertarse del gran sueño, inmediatamente se sentó en la cama y centró toda su atención en Yetín. Arroba y. La niña abrió la boca y dijo una serie de palabras que Yetín no pudo entender en absoluto. Yetín se sintió bastante familiarizado con ciertas palabras del idioma, probablemente algún idioma antiguo en la tierra. Frunció el ceño y lanzó una magia de hablar sobre sí mismo. El lenguaje de Atila obviamente no contiene un poder misterioso, por lo que la magia surte efecto de inmediato. Hola. Esta fue la primera oración que dijo Yetín, pero antes de que pudiera continuar diciendo algo, vio a la chica frente a él con los ojos rojos, mostrando una expresión de emoción. Tú, puedes hablar. La chica estaba obviamente sorprendida, es genial. Quizás debido a la emoción, la chica de repente se inclinó hacia adelante, queriendo acercarse a Yetín, sin embargo, un tipo tan enorme se acercó de repente, haciendo que Yetín retrocediera inconscientemente. Lo siento, te asusté. La niña parecía muy sensible. Al ver la reacción de Yetín, inmediatamente ajustó sus acciones y se disculpó una y otra vez. Su voz era suave y cautelosa, completamente diferente a la imagen de un guerrero estelar que casi destruye la tierra. Está bien, Yetín negó con la cabeza y dijo con suavidad. No estoy acostumbrado a hablar con una persona tan grande. ¿En serio? Las palabras de Yetín la decepcionaron inesperadamente aún más, lo siento mucho, soy demasiado grande, no linda en absoluto. Un gigante tan alto dijo algo tan femenino, y el contraste hizo feliz a Yetín. No, en realidad eres una chica muy linda, dio dos pasos hacia adelante, tocó el muslo de la chica, solo puede tocarlo ahora, y luego dijo para consolarlo, la chica que he visto en, eres considerada una de las la más linda. ¿De verdad? ¿De verdad lo crees? Las palabras de Yetín hicieron que la expresión frustrada de Attila mostrara una sonrisa, ¿se considera lindo un yo tan grande? No es así. Preguntó Yetín con extrañeza, si una persona es linda o no, no tiene nada que ver con su tamaño. No, no es lo mismo, explicó la chica en voz baja. No hay nada bueno en un gran talento. Cualquiera que vea a una persona mucho mayor que él se asustará. Y en el pasado, a mitad de camino, Attila cerró la boca, aparentemente rehacia a mencionarlo. Yetín naturalmente entendió su pasado. Bajo esta circunstancia, Yetín no quería exponer las cicatrices de otras personas, sino que preguntó. Mi nombre es Yetín, dijo. En el mundo de la cultura china, naturalmente puede usar su nombre real. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Para no revelar los defectos, volvió a preguntar deliberadamente. ¿Mi nombre? La chica bajó un poco la cabeza, luciendo triste y abatida. Attila, este es mi nombre. Eso es. Yetín asintió. Entonces Attila, tal vez solías ser temido por otras personas por tu enorme tamaño y otras razones. Esto te hace sentir inseguro e inconsciente de tu propio encanto. Pero ahora, quiero decirte que no tendré miedo de tú. Me gustas mucho. Eres una chica encantadora. Yetín entendió los pensamientos de Attila. Aunque soy un guerrero estelar, Attila no es un destructor nato, ni tampoco está dispuesto a ser cómplice de tal destructor. Ella misma era sólo una cierta civilización que había sido tragada por las estrellas, la existencia que sobrevivió a través del gigante blanco, aunque no tenía la conciencia del pasado, era una niña verdaderamente delicada, tolerante e inocente. Su culpa, su pérdida, se debió precisamente al conflicto entre su carácter original y su comportamiento bajo el control de Jouxin. Ficha de artículo 0629. La declaración de Yetín hizo que la niña mostrara una expresión de sorpresa. Realmente no me temes, ¿todavía te gusto? La niña sonrió como una delicada flor que florece a principios de la primavera. ¿Puedo tocarte? Dicho esto, extendió cuidadosamente su mano, que era casi tan grande como Yetín solo, hacia Yetín, pareciendo estar tratando de verificar la opinión de Yetín. Aunque esta mano es hermosa y delgada, si no es tan grande, puede considerarse débil para la gente común, pero Yetín sabe que esta es una mano que pertenece a un guerrero aterrador. Mientras la sostenga con fuerza, puede fácilmente mátalo. Pero Yetín sabía mejor que si se negaba, realmente podría lastimar a la chica frente a él. Por supuesto, Yetín sonrió libremente, me encantaría tener un contacto más cercano con Atila. Entonces, el dedo índice de Atila se acercó lentamente al de Yetín y tocó suavemente la cara de Yetín. Para ella, fue un toque cuidadoso, pero para Yetín, tal acción todavía es un poco grande. Sin embargo, Yetín aún lo soportó y, a su vez, sostuvo su dedo y besó suavemente su dedo índice con gracia, lo que se consideró como un regalo de beso. Esta acción hizo que la niña sonriera alegremente. Eres tan amable, Tin. La chica dio un paso más allá, acercándose a Yetín, indicándole que lo pisara, y él lo hizo, creo en lo que acabaste decir un poco ahora. Así que no lo has creído? Yetín mostró deliberadamente una expresión de desilusión. Lo siento, la niña levantó gentilmente a Yetín como una frágil y preciosa artesanía, luego se la puso en el corazón y susurró, porque, realmente creo que es demasiado grande. Ah, a diferencia de ti, el pequeño es tan lindo. ¿Soy lindo? Estas palabras dejaron estupefacto a Yetín. Aunque en el pasado a menudo era elogiado por mujeres mayores, como Ayería, Silvanas e incluso las tres hijas Dragón, por su excelente y tierna apariencia, pero la mayoría de ellas eran a la hermana mayor, le gusta y elogia al hermano menor en general. Y de la evaluación de Atila hace un momento, escuchó claramente otro significado. La evaluación de una niña de su amado. ¿Me trata como a un gato o un cachorro? Yetín estaba a punto de refutar, pero no sabía por dónde empezar. A Atila no le importaba esto. Después de obtener permiso para acercarse a Yetín, felizmente sostuvo a Yetín contra su pecho con una mirada de amor, e incluso acarició la cabeza de Yetín con sus dedos repetidamente. Realmente me trata como a un gato o un cachorro. En el pasado, Yetín solía usar la cabeza para matar a otras mujeres. Aunque era joven, la edad mental de Yetín era obviamente bastante madura y haría esta acción habitualmente. Hermione solía quejarse de esto. Ahora viene la retribución. La indefensa Yetín se culó sentada con las piernas cruzadas en la palma de Atila, lo que le permitió a la niña acariciarla repetidamente con varios movimientos. De hecho, Yetín, que conoce el pasado de Atila, la entiende muy bien, la chica solitaria está muy ansiosa por la intimidad con los demás y por el contacto físico entre ellos, sobre todo, esta persona no le teme. Sin embargo, la indulgencia y la indulgencia de Yetín hacia Atila la hicieron un poco mejor. Incluso quería apretar a Yetín en su pecho no ancho y entretener a Yetín con la parte más suave. Quizás porque Yetín es la primera persona que no le tiene miedo, le gusta, está dispuesta a comunicarse con ella y a entrar en contacto con ella. En su corazón, la importancia y la intimidad de Yetín se habían elevado durante mucho tiempo a un nivel muy alto. De hecho, Yetín también sintió una profunda curiosidad y deseo de tal intimidad en su corazón, pero su vergüenza le impidió hacer tales acciones con una chica que acababa de conocer. Así que de inmediato se liberó de la mano de la niña, se subió a su cabeza tres veces y luego la golpeó con fuerza. En el proceso, la niña ni siquiera se atrevió a moverse porque tenía miedo de lastimar a Yetín. ¡Wow! Huele. Aunque no dolió en absoluto, la niña respondió pensativa. Efectivamente, Atila aprecia a mi nuevo amigo. Pensando en esto, Yetín todavía advirtió severamente. No hagas las cosas ahora. Una buena chica no le hará eso a un hombre que se conoce por primera vez. Sí entiendo. Atila fue extremadamente sumiso. Sin embargo, después de todo este juego, la relación entre ellos se ha vuelto mucho más estrecha. Entonces ¿por qué estás aquí? Finalmente, después de satisfacer su deseo de estar cerca de Yetín, Atila finalmente sintió curiosidad por los orígenes de Yetín. En este momento, Yetín estaba recostado en una postura bastante cómoda, sostenido por las manos de Atila, y los dos grandes ojos rubí de la chica lo miraron con curiosidad. Yo tampoco lo sé, respondió Yetín honestamente, yo también aparecí de repente en este cristal azul. Quería irme de aquí, así que busqué un camino en todas partes y finalmente llegué aquí por error. Es así. Atila suspiró, Tin también está atrapado aquí, es realmente lamentable. Entonces, ¿puedes decirme cómo salir de aquí? Preguntó Yetín de inmediato. Esta pregunta pareció tocar un lugar sensible en el corazón de Atila, haciéndola muy reacia a responder, pero después de un tiempo, asintió de mala gana. Sí, sé cómo salir de aquí. ¿Puedes decirme? Preguntó Yetín con sorpresa, quiero volver a la tierra para echar un vistazo. ¿Quieres ir allí también? Atila ladeó la cabeza y dijo en tono triste. Es un lugar hermoso, mucho mejor que la oscuridad y la soledad aquí, entonces, ¿quieres irte? Yetín no pudo evitar suspirar, mientras la miraba de mala gana, y de mala gana tuvo que estar de acuerdo. Atila, el dios gigante frente a él, es de hecho una niña muy gentil y suave. Entonces, no puedes irte de aquí, ¿verdad? Sí. Atila asintió. Estoy atrapado aquí. Este es mi dormitorio y mi celda. He estado duermiendo aquí todo el tiempo. Pero, ¿no puedes salir de allí? Yetín señaló la entrada de la cueva, con tu fuerza, deberías poder abrir eso, ¿verdad? Sí, confirmó Atila, pero no, porque si paso aquí, seré controlado por ese poder de nuevo, y luego, habiendo dicho eso, ella no continuó. Pero Yetín entendió de inmediato lo que quería decir. Qué chica tan encantadora, para no volver a ser controlada por la estrella y causar un gran daño, preferiría atraparse en esta pequeña celda y dejar que la soledad la envolviera, en lugar de destruir la belleza de su mente una vez más. Capítulo 0630, Meteoro. Al ver a Atila sentirse decepcionado porque quería irse, Yetín no pudo soportarlo por un tiempo. De hecho, todavía le gusta Atila, el dios gigante de una chica tan suave, y no quiere dejarla aquí sola. Después de todo, permanecer en la misma habitación de piedra oscura durante miles de años es cruel y solitario. Sabes, esta cámara de piedra es sólo la cabina de la nave estelar original, y su ancho cambiará debido al conocimiento del gigante Atila. Quizás para no desperdiciar energía, el tamaño de la cámara de piedra es el más pequeño. Que puede preservarla. El rango visible donde la luz se puede ver a través del techo es el espacio de vida permitido del gigante Atila. Viviendo en un lugar tan estrecho y pequeño durante miles o incluso decenas de miles de años, no podía soportarlo. Yetín se puso de puntillas en la palma de su mano y le tocó la frente con afecto. Quizás sintiendo la bondad de Yetín, Atila se inclinó ligeramente hacia adelante y cerró los ojos con calma. Finalmente, su estado de ánimo mejoró un poco y ya no estaba tan decepcionada. Sin embargo, aún quedan cosas por resolver. Yetín empezó a pensar nerviosamente. En el libro original, ¿cómo disipó Atila su soledad? Cayó en un sueño, proyectó su conciencia sobre la Tierra y dio a luz a Atila el uno de los restos del gigante blanco en la Tierra, es decir, su encarnación, para experimentar la vida en la Tierra. Yetín sintió que este método era realmente bueno, ya que no podía salir en persona, podía experimentar todo con un avatar. Pero quería pensar en otra forma. Quizás sea en la autoestima de un hombre, o espera reflejar su propio valor, espera ayudar personalmente a Atila a superar las dificultades. De hecho, rápidamente pensó en una buena forma. En la Tierra, si se trata de un mundo lunar avanzado, ¿qué es lo más familiar? Héroes y seguidores. Los espíritus heroicos son la existencia de héroes cuyas hazañas y logros permanecen como leyendas después de la muerte y que se han convertido en objetos de fe. Normalmente, los espíritus heroicos son llamados por el mundo como un poder para proteger a los humanos. Y lo que la humanidad convoca es el seguidor. En circunstancias normales, los sirvientes convocados por los seres humanos son sólo los clones del espíritu heroico, y no hay personalidad, después de completar la tarea, desaparecerán y regresarán al asiento del espíritu heroico. En circunstancias especiales, como los sirvientes convocados en la Guerra del Santo Grial, gracias al poder del Santo Grial, pueden replicar la personalidad y el poder de los héroes correspondientes. En resumen, la existencia del seguidor es similar a la encarnación, y el gigante Atila en sí no es un cuerpo físico de un cuerpo mortal, sino que se basa en el niño espiritual o energía, y el mecanismo es algo similar al espíritu heroico, así que hazlo para ella. Es mucho más sencillo encarnar a un seguidor. Sin embargo, no importa lo simple que sea, Yeti no puede hacerlo ahora. Tal vez la magia de este mundo pueda hacerlo, pero no puede. Si él es testigo de la existencia del espíritu heroico y realiza alguna investigación, entonces él también puede hacerlo. Sin embargo, ahora no funciona. Yeti de repente se sintió culpable, culpándose a sí mismo por su incompetencia. Decidió aprender la habilidad de convocar espíritus heroicos y crear seguidores lo antes posible. Pero ahora, desde el avión de World of Warcraft, Yeti aprendió la magia del pacto. Esto es un contrato mágico. Ambas partes que firman este contrato pueden convocar entre sí, y el convocado volverá al lugar original después de un cierto periodo de tiempo. Hay muchas variantes de esta magia. Pacto alienígena, pacto del dragón, pacto celestial, pacto del mal, pacto elemental. Por supuesto, cosas como el pacto celestial y el pacto del mal son todos productos del mundo de END, pero la magia del hechicero para convocar demonios también es una variante de esta magia del pacto. Yeti decidió firmar un contrato con Atila por el momento antes de encontrar el principio de la fabricación de esclavos, y vendría a acompañarla por un tiempo para calmar su soledad. Atila estuvo de acuerdo con el plan de Yeti. Más bien, fue una sorpresa para ella. Al despertar de un largo y solitario sueño, pude conocer a alguien que no la temía o que ni siquiera le agradaba. Esta persona también prometió quedarse con ella por un tiempo. Esto es lo único que solo puede ser temido por todos en el pasado, y luego con la soledad en lo que al compañero Atila se refiere, es un trato muy raro. Tim, eres el mejor. La feliz Ati abrazó a Yeti con fuerza, expresando su alegría. Pero Yeti solo podía estar atrapado en carne suave, sintiendo los problemas de esta felicidad. Este es un verdadero limpiador facial. No, está completamente lavado. Para evitar que Atila se sintiera solo, Yeti se quedó con ella en la habitación de piedra durante tres días, y luego, bajo la guía del feliz Atila, salió de la habitación de piedra y dejó Moonsell. Imitó la nave estelar de Atila, y junto con Atila construyó una pequeña, y luego la usó para cruzar la distancia de más de 300.000 kilómetros entre la Tierra y la Luna y regresar a la Tierra. Este le es familiar pero no familiar. El lugar. En la Luna, Yeti ciertamente tiene mucho que estudiar o querer. Por ejemplo, Moonsell en sí, como el núcleo de Atila Starship, Voidselle, el cuerpo de colección de Linksi. Sin embargo, no puede hacer esto con sus habilidades en este momento. Todavía necesita estudiar mucho en la Tierra. Desde entonces, Yeti comenzó su viaje de la Luna a la Tierra en el barco estelar del pequeño. Para no causar demasiado daño a la Tierra al aterrizar, Yeti, naturalmente, no podría volar directamente de la Luna a la Tierra. Sin mencionar el movimiento relativo de la Tierra y la Luna, se dice que la enorme aceleración gravitacional provocada por tal aterrizaje es suficiente para causar el desastre de destruir la ciudad y el país. La elección de Yeti fue la misma que la de una nave espacial normal, calculando la gravedad, caminando en una órbita elíptica y cortando la Tierra desde un lado. Una vez que la nave espacial es capturada por la gravedad de la Tierra, puede cortar diagonalmente la atmósfera. En comparación con un aterrizaje vertical, el corte diagonal puede extender el tiempo de vuelo en la atmósfera, utilizando la fricción entre la nave estelar y la atmósfera para reducir la velocidad. Por supuesto, Yeti dentro de la nave espacial también continuará aplicando la técnica de caída de plumas al barco estelar. Aunque no sé qué hora es la Tierra en este momento. Sin embargo, basado en el hecho de que Atila, el Uno, aún no ha aparecido, existe una alta posibilidad de que la era de Dios aún no haya terminado. En otras palabras, la Tierra está en la era del gobierno de los dioses. Aunque los dioses en este momento no eran la primera generación de dioses primitivos que se oponían al dios gigante Atila, los desastres de la antigüedad todavía eran vívidos para ellos. Yeti no sabía si desconfiarían de los visitantes extranjeros, pero él mismo tenía que tener cuidado de antemano y estar preparado. De esta forma, Xing Zou entró en la atmósfera terrestre. En la Tierra, innumerables personas vieron pasar un meteoro deslumbrante con una llama de cola similar a un arco iris. Aunque las personas en la Tierra a menudo ven los meteoros, es la primera vez que aparece un meteoro del color del arco iris. Algunas personas lo consideran un presagio de un desastre y se vuelven vigilantes en sus corazones. Algunas personas lo consideraron una llegada afortunada y pidieron un deseo. Los seres humanos que acaban de escapar de la ignorancia consideran la aparición repentina de meteoros como grandes seres similares a dioses o bestias, y los dioses de la Tierra también han notado esta anomalía. Sin embargo, después de usar varios métodos para predecir, detectar e iluminar a los meteoros, los dioses no sintieron el poder tan poderoso como los terroríficos gigantes blancos hace miles de años, por lo que soltaron sus corazones. Solo uno de ellos es una excepción. La niña dios inocente con el pelo largo y blanco descubrió que la dirección de la estrella fugaz era su coto de caza, por lo que quería ver que era la estrella fugaz. Así se conocieron Yetín y la diosa. 0631, Espada. Hay que decir que aunque la estrella depredadora es poderosa, sus funciones de barco estelar son realmente monótonas. Quizás todas las funciones se concentran en la guerra de las galaxias y el núcleo de control principal Voidzei. Como portaaviones, el Xingzou en sí tiene solo la movilidad más básica y ni siquiera puede controlar el aterrizaje en la atmósfera. En el último momento del aterrizaje, para evitar causar demasiado daño y hacer demasiado ruido, Yetín incluso aplicó a la fuerza una poderosa magia antigravedad que no causó un efecto similar a una explosión nuclear. Aún así, el aterrizaje del barco estelar fue como una gran bomba, produciendo un gran ruido e incluso la tierra tembló. El punto de aterrizaje de Xingzou es un bosque. Después de aterrizar, el Xingzou hizo un gran agujero en el suelo. La onda de choque y la alta temperatura destruyeron todo en un radio de 100 metros. Los árboles más alejados también se balanceaban y muchos árboles incluso se incendiaron. Inumerables aves y bestias se asustaron y huyeron en todas direcciones. Pasó mucho tiempo antes de que Yetín saliera del barco estelar mareado. Tan pronto como salió, el daño del elemento protector de fuego dispuesto en su cuerpo fue provocado por la alta temperatura circundante, lo que lo sorprendió. Efectivamente, este barco estelar roto no tenía otros beneficios además de ser fuerte. Pensando en esto, encogió ligeramente el barco estelar, luego lo metió en la bolsa de piel del dragón y luego comenzó a mirar a su alrededor. Pozos enormes, árboles caídos e incendios. No hay gente alrededor, es porque la tierra todavía está relativamente desolada y la humanidad no ha emergido completamente en la era? ¿O es simplemente porque el lugar donde aterricé es una montaña profunda y un bosque viejo? Pero estos no son los imperativos. Bueno, no, si no se maneja adecuadamente, provocará incendios forestales. Solo hazlo, la principal prioridad de Yetín es, por supuesto, apagar el fuego. De hecho, la mejor manera de apagar el fuego es convocar algunos elementos de agua y dejarlos trabajar, pero no hay un plano elemental en el mundo lunar, por lo que no se puede hacer un comportamiento perezoso. Entonces, ¿cuál es la magia más conveniente en esta situación? Yetín comenzó a conectar su conciencia a la atmósfera y luego comenzó a lanzar hechizos. Hechizo de siete anillos. Controla el clima. Aunque lleva mucho tiempo prepararse y consume mucha energía, tanto su alcance como su duración están mucho más allá del mismo nivel de magia. Además, no sé si es por la generación de Dios. Yetín puede sentir claramente que la atmósfera está llena de mana, o Eterreal. Para Yetín, es como estar en un pozo similar de la eternidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Cerca del núcleo de la red mágica, como la fuente del sol, la abundante energía hace que sea mucho más fácil lanzar hechizos. Con la magia de control del clima lanzada, el cielo despejado pronto cambió. A los pocos kilómetros, las nupes se juntaron rápidamente, cubriendo el sol, pero el cielo a unos kilómetros de distancia parecía estar en dos espacios diferentes, todavía despejado. Unos cinco minutos después, las nupes en el cielo parecían acumularse hasta el límite, y ya no podían soportarlo. La lluvia en las nupes comenzó a caer de un lado a otro. Al principio, era escasa, pero de repente era una lluvia torrencial. Los árboles originalmente en llamas se extinguieron gradualmente bajo la fuerte lluvia repentina, dejando solo un espeso humo ondulante, y el suelo caliente donde aterrizó el barco estelar comenzó a enfriarse bajo la humedad de la lluvia. La lluvia torrencial mojó la tierra y el bosque. En el espacio abierto creado por la caída del barco estelar, solo Yetín con una túnica blanca estaba solo, y la lluvia parecía no haberlo notado, sin dejar rastro de agua en él. Después de más de diez minutos, cesó la lluvia intensa, las nupes se dispersaron y el cielo se aclaró, como si nada hubiera pasado. Solo la tierra húmeda y los árboles que dejaron de arder con humo demostraron que el clima cambia en este momento. Yetín estaba satisfecho y listo para irse. De repente, una curiosa voz femenina sonó en sus oídos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué qué? Este sonido repentino lo sobresaltó, y luego se puso alerta de inmediato. Aunque la voz femenina es etérea y hermosa, y sin la menor hostilidad, solo pura curiosidad. En el mundo de Xingmoon, incluso si el propio Yetín tenía el poder de un dragón y tenía una buena magia que era diferente de este mundo, también estaba muy atento. Porque hay demasiadas personas poderosas en este mundo, especialmente en la era en la que se encuentra ahora. En World of Warcraft, los seres más poderosos son los titanes y los señores del vacío, cuyo poder puede moldear y destruir la superficie de las estrellas a voluntad. Los titanes eran originalmente las almas estelares del planeta, y este mundo también tiene la existencia de almas estelares similares. Uo, Ultimateone, Aristóteles. Su cuerpo es la forma de vida más fuerte entre los planetas, y su cuerpo único puede destruir todas las formas de vida en el mundo existente. Además, este mundo también tiene la existencia de planetas depredadores, y cada guerrero estelar liberado por planetas depredadores tiene la capacidad de destruir la civilización planetaria. En cuanto a los diversos grandes dioses, espíritus heroicos, verdaderos antepasados, y otras potencias desordenadas de la mitología, no hay necesidad de decir que no es tan fácil tratar con cada uno de ellos. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Por lo tanto, para prevenir accidentes, Yetting siempre recordaba usar magia para investigar cuidadosamente, lanzar hechizos de advertencia, etc. Sin embargo, ni sus propios sentidos, magia de detección o hechizos de advertencia han notado la llegada del maestro de la voz femenina. No entendió en absoluto cómo la otra parte llegó a su lado. ¿Cómo podría esto no sorprender a Yetting? Él creía profundamente que si ella no hablaba en este momento, sino que actuaba directamente, entonces Yetting probablemente se sentiría herido por esto. Sin embargo, Yetting había experimentado mucho después de todo, y su corazón era lo suficientemente fuerte. Aunque estaba sorprendido en su corazón, todavía permanecía tranquilo en la superficie, simplemente se alejó un poco y miró hacia atrás a la fuente del sonido. Era una adolescente que parecía tener más de 10 años. Son altos y altos, incluso comparables a Yetting. Los cuatro son elegantes y vigorosos, pero también tienen la gordura que no es como una niña, del tipo que Attila definitivamente lloraría cuando lo viera. Tiene la piel blanca como la nieve, una delgada túnica blanca, blanca con el cabello rizado hasta la cintura ondeando al viento, sus ojos y cabello son del mismo color, y hay un leve brillo en él. A primera vista, esta es una niña fría. Aunque es indeciblemente noble y sagrada, también tiene un encanto salvaje. En resumen, si quieres describirlo en una frase, es una mujer como la luz de la luna. Yetting lo miró sin comprender. Sin embargo, no se sentía atraído por la belleza de una mujer, aunque una belleza tan inhumana lo conmovió, sino por el temperamento sublimado y desprendido de la mujer. Es como, divinidad. ¿Es ella realmente una diosa? Capítulo 0632 Artemisa y sin magia. Frente a la pregunta de Yetting, la diosa parecía un poco inexplicable. ¿No me conoces? ¿Por qué debería conocerte? Yetting era aún más inexplicable, ¿eres alguna persona famosa? Ni siquiera reconozco a los dioses en los que creo, groseros mortales. La diosa infló su pequeña boca con una mirada enojada. Escucha ahora, solo diré una vez, soy el dios de la caza, la dueña de las bestias y el señor del desierto, el dios de los arcos y flechas y el tiro con arco, el guardián de los recién nacidos, el jinete del carro lunar, para siempre noble la diosa de Virgo, uno de los doce dioses del Olimpo, la hija del rey dios Zeus y Leto, y la diosa de la luna Artemisa. Así que era ella. Después de escuchar este nombre largo, Yetín de repente se dio cuenta de que la mujer frente a él tiene una apariencia y un encanto tan inhumanos, capaz de ser tan fría, pura y salvaje como la luna. Los dioses son la personificación simbólica, figurativa y personificación de las leyes del mundo, salvo la noble divinidad, la naturaleza no puede reflejar las características naturales y el encanto de las leyes correspondientes en todas partes. Este tipo de existencia, cuyo encanto derivado de los dioses ignora el objeto y la raza, incluso las bestias ordinarias pueden sentir su fuerte encanto y esencia de los dioses, y así ser atraídas. Este poderoso encanto se puede llamar un fenómeno natural. Es decir, Yetín, un forastero, esta existencia que está esencialmente separada de todos los planos, no puede ser capturada inexplicablemente en su mente. Sin estar verdaderamente encantado, Yetín, naturalmente, no se comportaría como un verdadero mortal con sinceridad y miedo, o la enseñanza del color y el alma. Es como si me encontrara con un extraño, Artemis, sí, ya veo. Como dijo, miró a la diosa con una mirada inusual, lo que la hizo sentirse particularmente incómoda. Antes de que la diosa no pudiera evitar hablar, él habló primero. ¿Quién te enseñó los nombres hace un momento? Mi sacerdote, así es como me llaman Artemis, inclinó la cabeza ¿qué pasa? Eso, y Yetín pareció avergonzado de decirlo. Dudó por un momento, y finalmente dijo, así, cuéntale a la persona que se encuentra por primera vez sobre su nombre largo, presumiendo de sus logros como yo. Introducción, ¿no te da vergüenza? ¿Vergüenza? La diosa apareció de inmediato en su mente como si acabara de elogiarse solemnemente al hombre frente a ella. Su bonita cara se sonrojó de inmediato. Wow, lo siento, la diosa se cubrió el rostro, yo, me presenté a los demás por primera vez. Yo, aprendí de esos sacerdotes estúpidos, y los despediré cuando volver. Al mirar a la diosa natural frente a él, Yetín se divirtió un rato y en secreto se sintió triste por los desventurados sacerdotes. Tienen la mala suerte de conocer a una diosa tan testaruda que no tiene sentido común. Olvídalo, se puede considerar que esto me permite comprenderte completamente, lo consoló Yetín, y luego cambió de tema, disculpe, ¿dónde está este lugar ahora? Este es el monte Taigatos en el Peloponeso, respondió la diosa, este es mi terreno de caza. Peloponeso, está en Grecia, asintió Yetín, no me extraña que te haya conocido. Sin embargo, la diosa no respondió a sus palabras, solo repitió. Este es mi terreno de caza. Lo dijiste hace un momento, dijo Yetín con extrañeza, ¿por qué lo repites? Este es mi terreno de caza, la diosa frunció la boca de nuevo con enojo, arruinaste mi terreno de caza. Ah, lo siento, Yetín se dio cuenta de inmediato de lo que había hecho antes, y dijo rápidamente, lo siento mucho, aterricé aquí accidentalmente, ¿necesitas que te ayude a restaurarlo a su forma original? ¿Restaurarlo? Artemis parecía interesado. Sí, asintió Yetín, luego lanzó hechizos a los alrededores, es así. Yetín usa magia curativa del mundo de Harry Potter, pero usa sus poderosas habilidades de lanzamiento de hechizos para aumentar el alcance y el efecto del hechizo. Aunque los árboles que se habían quemado no se pudieron restaurar, los árboles que fueron derribados por la onda expansiva volvieron a su estado original uno a uno, incluso las ramas rotas, las hojas caídas y hasta el aserrín volvieron a su lugar original. Cuando Yetín estaba listo para ir más allá y lanzar algo de magia que cataliza el crecimiento de las plantas, Artemis se inclinó hacia adelante y miró hacia arriba y hacia abajo a Yetín con cuidado, especialmente el bastón en su mano, luciendo como un bebé curioso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Yetín estaba confundido. Justo ahora, dejaste que llueva el cielo, señaló Artemis al cielo, entonces, restauraste el árbol a su forma original. ¿Cómo lo hiciste? ¿Es por este artefacto? Con eso, tocó el bastón con curiosidad. Esta no es una herramienta divina, esto es magia, explicó Yetín, yo controlo la magia. Esta varita es solo un medio conveniente para la manipulación. Puedo hacerlo sin ella. Como dijo, le preguntó a Artemis de manera extraña. ¿Nunca has visto a nadie hacer algo como esto antes? No, lo he visto, respondió Artemis, pero todos son dioses o semidioses. Nacen con tales habilidades. Aunque los mortales pueden ser muy fuertes y capaces de poderosas artes marciales, no pueden hacerlo. Esto para ti. Como dijo, miró a Yetín a los ojos con seriedad y preguntó, ¿no tienes el aliento de Dios en tu cuerpo? ¿No eres un dios o un semidios? ¿Por qué puedes hacerlo? Debido a la magia. Mirando a la diosa infantil que está llena de curiosidad, Yetín tuvo que explicar cuidadosamente. Los mortales no tienen el poder y mato de los dioses, deben aprender más habilidades si quieren volverse más fuertes. Una de las habilidades de los mortales, usar su propio espíritu para cumplir con las reglas, absorber el verdadero éter entre el cielo y la tierra y aplicar influencias específicas, inyectarlo en un modelo espiritual específico y luego producir un efecto similar al poder del dioses. Esto es magia. Dicho esto, también ejemplificó algunos trucos específicos de Anillo Cero para explicar los principios de la magia. Después de escuchar, Artemis negó con la cabeza. No entiendo una teoría que nunca he escuchado, pero parece ser muy poderosa. Dijo que miró a Yetín con admiración. Confiando en el poder de los mortales para lograr milagros que sólo los dioses pueden lograr, eres increíble. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yetín, respondió Yetín, pero todavía se sentía extraño por las palabras de Artemis, ¿nunca has visto a nadie más usar el poder mágico? No, respondió afirmativamente Artemis, no importa cuán fuerte, ágil y bueno peleando he visto gente, pero aparte de los sacerdotes, nunca he visto a nadie. ¿Alguna vez alguien puede usar este milagro que sólo los dioses incluso un sacerdote sólo puede hacerlo con nuestro propio poder, y Tin puede hacerlo solo? Tin es tan poderoso. Sólo estoy recogiendo los dientes de las personas dondequiera que estén. Los elogios de Artemisa hicieron que Yetín se sintiera feliz por un tiempo, pero todavía se sintió extraño por un tiempo. ¿Por qué no hay magia en este mundo? No sospechaba que Artemisa le mintió o no se dio cuenta de la magia. Después de todo, aunque Artemis parecía natural, de hecho era una existencia a nivel de Dios. Su cuerpo era tan poderoso que Yetín casi podía sentirlo. El poder del miedo no se puede fingir. Si hay magia en este mundo, Artemis o sus sacerdotes definitivamente lo notarán. Sin embargo, está claro que hay magia en el mundo de la luna de la dinastía Ming, y el mago de los dioses como Medea es real. Incluso antes, cuando gobernaban los dioses mesopotámicos, la magia debería existir, al menos el heroico rey Gilgamesh conocía la magia. ¿Vine a un mundo lunar falso? Capítulo 0633. Aunque el pensamiento de Yetín había caído en el caos debido a las palabras de Artemis, todavía no se detuvo y continuó lanzando hechizos para catalizar el crecimiento de las plantas cercanas, tratando de restaurar el bosque a su apariencia original. Sin embargo, el mago no es un druida. En términos de catalizar el crecimiento, el mago no puede ser como un druida poderoso. Donde quiera que apunte un dedo, crecerán enredaderas o raíces duras para atar al enemigo. Esto es muy exagerado. La tasa de crecimiento es asombroso. Sin embargo, el enredo de raíces del druida no está creciendo realmente, solo permite que la planta experimente cambios temporales, o en otras palabras, usando hechizos ordinarios, ni el mago ni el druida pueden encontrar un pedazo de tierra tan grande en un corto periodo de tiempo. Vuélvase exuberante de nuevo, sin mencionar que tardará varios días en crecer. Sin embargo, Ietín no puede hacerlo, no significa que otros no puedan hacerlo. Después de que Artemis observó el lanzamiento de hechizos de Ietín por un tiempo, de repente cerró los ojos ligeramente y luego, las fluctuaciones del poder divino se extendieron desde ella. En el siguiente momento, el suelo en la superficie de la tierra donde había caído la nave espacial temblaba repentinamente en innumerables lugares. Luego, los brotes jóvenes de plantas brotaron del suelo y crecieron rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Justo debajo de los ojos de Ietín, el suelo con un radio de 100 metros estaba lleno de nuevos brotes que crecieron más y más del tamaño de los dedos y pronto alcanzaron la cintura. Mientras Ietín continuó observando, su crecimiento no se detuvo y luego pudieron eclipsar a Ietín y finalmente se convirtieron en árboles altos. Por supuesto, no todos los cogollos se convierten en árboles grandes, además hay arbustos, enredaderas y varias plantas. Pero en unas pocas docenas de minutos, este pedazo de tierra que fue originalmente destruido por la nave estelar fue restaurado a su estado original. Este es el poder de Dios. Aunque Artemisa es el dios de la caza y la luna, también tiene el sacerdocio de la diosa de la naturaleza, por lo que puede hacer tal cosa. Realmente notable. Ietín suspiró mientras observaba el paisaje del bosque circundante. Justo ahora, cuando Artemis comenzó a movilizar su poder, inmediatamente sintió la diferencia con su propio casting. Los hechizos de Ietín no eran más que manipulación, usando poder mágico, pero cuando Artemis movió su mano, todo el poder mágico entre el cielo y la tierra se movió de inmediato, como si atendiera activamente sus órdenes. Magia, plantas, tierra, naturaleza, todo seguía la mente de la diosa, como si fueran parte de su cuerpo y obedientes, por lo que no parecía necesitar mucho esfuerzo para lograr su objetivo. Este es el terrible poder divino. Sin embargo, frente a la admiración de Ietín, Artemis simplemente negó con la cabeza. No, no es nada, tu magia es poderosa. Pero, mi magia no es tan poderosa como la tuya, señaló Ietín, mira, mi magia tarda unos días en lograr este efecto, pero puedes hacer todo en un tiempo, ¿no? No, es diferente a Artemis negó con la cabeza obstinadamente. Se señaló a sí misma, yo soy dios. Luego señaló a Ietín, eres un ser humano. Esta es la diferencia. Es así. Ietín probablemente entendió lo que quería decir, y también entendió por qué la magia surgirá en la generación de dios del mundo de la luna. Los magos en ese momento eran diferentes de los posteriores maestros de la madera mágica. Persiguen la magia, no por la verdad y la raíz, sino por la existencia de dioses. Pueden tener la misma psicología que Ietín ahora, anhelando el poder de los dioses, pero no pueden alcanzarlo y no están dispuestos a ser débiles. Justo cuando Ietín quería continuar diciendo algo, de repente sonó un paso feroz. Ietín miró en la dirección de los pasos y vio a una hermosa mujer con apariencia humana, orejas en forma de aletas y escamas que crecían levemente, corriendo hacia Artemisa. Artemis no sintió ninguna sorpresa por esto, obviamente era un conocido de ella. La mujer corrió hacia Artemis y también encontró a Ietín. Ietín notó que la mujer mostró una expresión de asombro cuando lo vio, no podía creer que hubiera un hombre al lado de Artemis. Después de todo, Artemisa juró ser una diosa y siempre trató a los otros hombres. Sin expresión pretenciosa, incluso un hombre que la mire más será asesinado por ella. Ahora, una diosa así se encuentra con un hombre para hablar. Sin embargo, la mujer no dijo nada al respecto. Se acercó a Artemis y lo saludó respetuosamente, diciendo, su Alteza Real Artemis, está aquí. Lo he estado buscando durante mucho tiempo. Britomaltis, ¿qué quieres que haga? Frente a la persona entrante, Artemis volvió a su apariencia original y dijo, Ietín conocía el nombre de Britomaltis, era una eningcia y uno de los dioses esclavos favoritos de Artemisa. Ante la pregunta de la diosa, la ninfa se mostró muy respetuosa. Sí, Lord Artemis, tu padre, Lord Godkin te está buscando a toda prisa. Hablando de Zeus, Artemis solo prestó un poco de atención. Entonces, ¿qué le pasa a Dios padre buscándome? Los subordinados no saben, Britomaltis todavía bajó la cabeza y dijo respetuosamente, los subordinados son solo un dios subordinado, que no se atreven a investigar los secretos del dios principal a voluntad, pero cuando el señor Dios ordenó, los adultos detrás él, el maestro Efesto y varios dioses maestros se reunieron, y cuando dejé el monte Olimpo, también conocí al maestro Hermes. Parece que el señor Dios rey también convocó a otros dioses maestros. Veo. Artemis asintió levemente, no parecía un evento importante, y luego miró a Ietín. El padre me está llamando, no puedo quedarme más aquí. Después de hablar, miró directamente a Ietín, como si esperara algo. Sin embargo, Ietín no sabía lo que estaba pensando. Si este es el caso, entonces adiós, Artemis, es un placer conocerte. La reacción de Ietín de no ser ni humilde ni autoritario, y comunicarse por igual con Artemis una vez más hizo que Britomartis creciera. Nunca había visto a un hombre tratar así al dios de la luna. Sin embargo, Artemis parecía descontento y negó con la cabeza. No, no puedes irte. ¿Puedo preguntar por qué? Ietín sonrió amargamente, y esta diosa descarriada tuvo algunos pensamientos extraños. Puedes ir a mi templo, Artemis lo dio por sentado. Vas a esperarme allí, y volveré pronto. Gracias por tu amabilidad, pero perdóname por no aceptarlo. Ietín negó con la cabeza, todavía tengo mis propios asuntos que hacer. No, debes irte. Frente a la negativa de Ietín, la diosa realmente se volvió obstinada, debes ir allí y esperarme. Con eso, caminó hacia adelante y agarró suavemente la túnica de Ietín. Ietín no podía soportar ser retenido por una diosa con tanta coquetería. Sin embargo, finalmente se negó con todo su corazón. En este momento, no podía esperar para mirar este mundo, mirar a los humanos en este mundo y averiguar qué edad tiene ahora, porque incluso Artemisa nunca ha visto magia. Ficha de artículo 0634. Ante la retención de Artemis, Ietín se negó. Artemis no sabía cómo cumplir su deseo y dejar que este hombre fuera a su templo. En el pasado, sólo había rechazado ciegamente a otros hombres, por lo que no tenía idea de cómo llevarse bien con el sexo opuesto. Ahora ni siquiera sabe cómo expresar sus sentimientos internos, por lo que sólo puede obligar a Ietín a quedarse. De una manera deliberada. Y pudo ver algunas pistas del dios Britomartis. La diosa a la que servía fue ciertamente conmovida por cierto hombre. Aunque a petición de Artemisa, toda su obediencia, incluidos 50 Aininfu y 20 Shanzenzu, todos siguieron siendo los mismos que sus vírgenes, pero eso no significa que sean los mismos que Artemis, simple. De hecho, las llamadas ninfas son básicamente descendientes de dioses. Quizás su cónyuge no sea un dios, o por otras razones. Las ninfas no nacen con una divinidad fuerte, y mucho menos con una fuerte. Poder divino, generalmente tienen muchas hermanas, y están dispuestas para los dioses principales como asistentes. La propia Britomartis también era hija de Zeus, pero su madre no tuvo el noble nacimiento de Leto, la madre de Artemisa. Leto era la hermana de Zeus y era descendiente directa de la generación anterior de los dioses. Quizás era un nacimiento bajo, o había muchas hermanas. Aunque Britomartis también era virgen, sabía mucho más sobre la relación entre hombres y mujeres y la comunicación interpersonal que Artemis. Al ver la mirada enojada e impotente del señor Dios, Britomartis naturalmente dio un paso adelante para ayudar a persuadir a Ietín. Disculpe, señor, preguntó Britomartis con el mismo respeto que su señor Dios, ¿hay algo que esté ansioso por hacer? Así es, explicó inmediatamente Ietín cuando vio a alguien sabio para persuadirlo, no es que no quiera, es realmente algo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar? Britomartis introdujo de inmediato, la maestra Artemisa es uno de los dioses principales del Olimpo, y la hija favorita de Lord Godking. Lord Godking ama, creo que hay muy pocos problemas. Entre el cielo y la tierra que ella no puede resolver. Entonces, si tienes algo urgente, podemos ayudarte. Britomartis hizo que Ietín se conmoviera un poco. Luna vio esto, naturalmente ocupada haciendo promesas una y otra vez. Así es, si es asunto de Tim, puedo ayudar sin importar nada. Al escuchar las amables palabras casi al revés de Lord Godking, Britomartis sonrió amargamente. Por favor, Lord Godking está un poco orgulloso de ti mismo, está bien, aunque lo creas, no lo digas, es fácil de entender si eres sincero. En este momento, la actitud del dios de la luna casi convenció a Britomartis de que el hombre frente a él se convertiría en el maestro masculino del templo del dios de la luna. Pensando en esto, repitió Ietín una y otra vez, sintiéndose bastante satisfecha. Aunque Lord Mongod generalmente no quiere ver hombres, su visión es realmente cruel. El hombre frente a él es de hecho muy bueno en apariencia y sobresaliente en temperamento. Más importante aún, es muy firme y confiado en su corazón. Puede tratar a la diosa como iguales. De hecho, es un gran héroe, perdona a Britomartis, de So, llamado gran héroe en la antigua herecia, se refiere a un héroe con habilidades sobresalientes, no un héroe en el sentido moderno. Como la obediencia del dios de la luna, ella debe avanzar y retirarse junto con Artemisa. En el pasado, Artemisa mantuvo su virginidad, y naturalmente querían hacer lo mismo. Hubo una vez la ninfa de Artemisa y Zeus. De hecho, Artemisa no sólo furioso con Zeus, pero también mató directamente al Congot. De esta manera, si Artemis finalmente encontró un cónyuge, tal vez, Britomartis ya lo estaba esperando. Las palabras de Ninfu realmente persuadieron a Ietín. Sintió que no había nada de malo en esto. Quería investigar a los humanos de hoy y comprender el estado del mundo. ¿Qué podría ser más preciso que la información obtenida de los dioses? Esto es como cuando quiere encontrar a alguien entre la multitud, si puede cooperar directamente con las agencias estatales y llamar a los recursos policiales, serán mucho más conveniente que los detectives privados. Así que Ietín estuvo de acuerdo de inmediato. Artemis logró su objetivo, naturalmente él estaba tan feliz como un niño al que le encantaban los juguetes, y luego ella convocó a su auto, el auto lunar. Digno de ser el carruaje de un dios, todo el cuerpo está envuelto en oro. Hay hermosas lunas y decoraciones naturales por todas partes. Frente al carruaje hay cuatro altos ciervos dorados, así que debería llamarse un carro de ciervos. En resumen, Artemis era como compartir un juguete favorito con sus amigos, llevar a Ietín al auto e insistir en sentarse con él. Britomartis conducía el auto de enfrente, mostrando la sonrisa de la anciana madre que vio finalmente casarse a su hija. Estando cerca de Artemis, viendo el carruaje cruzar el cielo, Ietín se sintió un poco incómodo y perplejo. La fragancia del aurel de la diosa alrededor de su cuerpo, los muslos salvajes y fuertes y sus propias piernas están cerca una de la otra, incluso los brazos están fuertemente abrazados en sus brazos, esos problemas felices hicieron a Ietín muy desconcertado. Ietín no es una persona aburrida y ahora ha entendido la actitud del dios de la luna. Entonces, ¿me convertí en Orión? ¿O reemplacé a Orión? ¿Pero por qué? Si Atila fue amada antes porque calmó su soledad, ¿pero qué le pasó a Artemisa aquí? Entonces, le preguntó gentilmente a la diosa que estaba a su lado. ¿Por qué me crees? Dijo Ietín al oído de la diosa, solo soy un extraterrestre y es la primera vez que te conozco. ¿Por qué crees que soy una buena persona y me llevas de vuelta al templo? ¿Y si soy un mentiroso? Tim, no será un mentiroso. Frente a la pregunta de Ietín, la señorita dios de la luna respondió categóricamente. Tim vino de ese lugar, por lo que nunca sería una mentirosa. ¿Ese lugar? Ietín se sorprendió por un momento y luego entendió de inmediato a qué se refería. ¿No significa eso la luna? Ietín voló de la luna a la tierra y Artemisa tiene el sacerdocio del dios de la luna, ¿es por eso? Antes de que Ietín pudiera continuar hablando, agregó Muangot. Desde allí, Tim bajó al suelo. La primera persona que conocí fui yo. Estábamos destinados. Mientras decía esto, hizo una pausa y luego continuó. Además, Tim puede usar, el poder mágico, es una persona increíble. Ietín no pudo evitar reír con amargura debido a esta mirada de orgullo por su propio hombre. Efectivamente, no importa a dónde vaya, tendrá una terrible deuda emocional. Sin embargo, si es Artemis, es completamente deseado. Capítulo 0635 Mortales y dioses. A diferencia de la imaginación de Ietín, el templo de Artemisa en el monte Olimpo no era un edificio particularmente alto y hermoso. Por el contrario, aunque Artemisa tiene casas como templos, la mayor parte del área sigue siendo un hermoso bosque, que es el favorito de la cazadora y guardiana de la naturaleza. La luz de la luna continuó cubriendo este bosque perteneciente al dios de la luna, donde vivían criaturas divinas, hadas y espíritus de la naturaleza, y los 80 seguidores de Artemisa que presidían la orden aquí. Debido a la llamada de Zeus, después de llevar a Ietín al templo, Artemis se fue apresuradamente, y Britomartis fue responsable de traer a Ietín para que se estableciera aquí. Tan pronto como los dos entraron en el templo central de Artemisa, fueron inmediatamente rodeados por estas ninfas. No se atrevieron a tomar la iniciativa cuando Artemisa estaba allí, pero tan pronto como la diosa se fue, las curiosas ninfas de Anet comenzaron a cuestionar a Ietín y Britomartis. Vaya, es increíble que el señor dios de la luna lleve al hombre de regreso al templo. Maestro Artemisa, quien es la diosa de la castidad, también es tentada. ¿Qué tipo de hombre sería capaz de fascinar al maestro Artemisa? Su apariencia es un poco diferente a la nuestra. Es alguien de otros lugares, pero es tan guapo. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo conociste al señor diosa? Las ninfas estaban charlando sobre Ietín, el primer hombre que Artemis trajo de regreso al templo de la luna, y le hicieron numerosas preguntas. Aunque todas eran chicas hermosas y puras, y sus voces eran muy agradables, Ietín todavía no podía soportar estar rodeada de tanta gente haciendo preguntas. Por fin, Britomartis lo ayudó. Está bien, está bien, todos salgan del camino y no rodeen al señor Ie, dijo la diosa a sus hermanas. El señor Ie es un invitado distinguido del or Artemis. Todos deben respetarlo. No lo molesten. Demasiado. Por la importancia de Artemisa, Britomartis tenía mucho prestigio entre las ninfas, todos tenían que escuchar sus palabras. Sé que sé. Vámonos. No se preocupe, hermana Britomartis, no lo asustaremos. Las hadas femeninas miraron a Ietín una tras otra, y luego se dispersaron. Pero incluso si estaba lejos de Ietín, aún podía escuchar los susurros de las hadas. Dijiste, si la diosa y él, eso, tenemos una oportunidad también. Creo que es posible. En realidad, lo estaba esperando. ¿Cómo se sentiría? Estos temas atrevidos dejaron a Ietín un poco estupefacta. Efectivamente, aunque algunas chicas parecían inocentes y puras desde fuera, ¿quién sabía de qué tipo de temas de mujeres gamberras hablarían en privado? Sin la interrupción de tanta gente, Ietín finalmente pudo calmarse y observar y sentir las maravillas de la montaña sagrada del Olimpo del dios Titán. De hecho, este sentimiento es bastante obvio. La primera es la condición del verdadero éter. Aunque el nivel activo del éter verdadero en el mundo lunar de la generación de Dios es incluso mucho mayor que el de un avión como World of Warcraft, pero en un dominio de Dios como el Monte Olimpo, la densidad y el nivel activo del éter verdadero se incrementarán enormemente. Ietín creía que si estuviera aquí, los hechizos que lanzara serían más fáciles y el efecto aumentaría enormemente en consecuencia. El segundo es el cambio de reglas. En comparación con el mundo mortal relativamente normal, las reglas del cielo y la tierra en el dominio de Dios son sutilmente diferentes. Por ejemplo, en el Olimpo, las reglas serán más beneficiosas para los dioses principales del Olimpo. La oscuridad, la maldad y la inmundicia se verán muy afectadas aquí. De la represión. Pero es diferente en este templo lunar. Aquí, las fuerzas que pertenecen al reino de Artemisa, como la naturaleza, la luz de la luna y la caza, serán extremadamente poderosas, esta es la manifestación del reino de la diosa de la luna. Yetín cree que incluso si domina la magia más poderosa, será completamente reprimido cuando esté en el reino del dios de la luna. Aquí, todas las reglas y la energía seguirán la voluntad del dios de la luna, al menos aquí, ella tendrá comparable al poder de un dios de la creación. Justo cuando Yetín cerró los ojos para sentir las características únicas de este lugar y el mundo, la voz de Britomartis sonó en sus oídos. Disculpe, maestro Yetín, dijo la mujer con Xen en voz baja, por favor, disfrute de la fruta y la hermosa barra. Gracias, Britomartis. Yetín asintió, probó un poco y luego mostró una expresión de disfrute. Sabe realmente bien. Cierto, cierto, dijo Britomartis con orgullo. Estos frutos son los árboles frutales del templo infectados por el poder del Lord Artemis. El vino es Lord Dionysus, Paco. Todas sus obras son excelentes productos que no se pueden degustar. En el mundo. De hecho, Yetín asintió con la cabeza, en términos de disfrute, los mortales todavía no son mejores que los dioses. Entonces, si puede quedarse aquí, puede disfrutar de esa comida y vino todos los días, dijo Britomartis en un tono seductor, ¿cómo? Señor Yetín, piénselo. Resultó ser así. Yetín finalmente entendió lo que Britomartis quiso decir al decir tanto, solo quería atacarlo por su dios principal. Realmente real a Dios. Sin embargo, un poco de disfrute no puede sacudir a Yetín. Lo siento, aunque suena tentador, todavía no puedo aceptarlo, dijo Yetín, todavía tengo una misión importante que completar. Ni siquiera un gran dios podría completar esta misión por usted. Desaprobó la señorita Kongsen. Aunque los dioses poderosos pueden ayudarme a hacer muchas cosas, hay algunas cosas que tengo que hacer yo solo, dijo solemnemente Yetín. Qué hombre más terco, lamentó Britomartis. Aunque tal obstinación también es muy atractiva, pero comparada con el favor de los dioses, la misión de un mortal no tiene un significado especial, después de todo, un mortal es tan corto. Si ese es el caso, ¿por qué quieres que un mortal de corta vida se lleve bien con los dioses? Dijo Yetín a su vez. Esto, Britomartis pareció ahogarse, pero inmediatamente dijo. Pero el poder de los dioses puede darte la inmortalidad, si puedes convertirte en una estrella en el cielo, entonces puedes quedarte con la diosa. Los adultos están juntos, y también pueden obtener un poder comparable al de algunos dioses de bajo nivel. Sin embargo, incluso si ella decía eso, Yetín seguía negando con la cabeza a cambio. Sin mencionar que el personaje de Zeus no haría esto en absoluto, incluso si realmente me convirtiera en una estrella, no es la hormiga cuyo destino está en manos de otros, incluso si es inmortal y el poder de un dios, tengo que usar mis propios esfuerzos para conseguirlo. La declaración de Yetín hizo que Britomartis y el hada ninfa perdieran temporalmente el conocimiento y se contagiaran de sus impactantes comentarios, pero pronto Britomartis negó con la cabeza. Ríndete, hombre persistente, susurró la mujer con God, en este mundo, el poder de dios es absoluto, y hay una brecha insuperable entre dios y dios, y mucho menos entre los mortales y dios. Tela de lana. Capítulo 0636, El nacimiento de Pandora. Britomartis finalmente no logró persuadir a Yetín. Yetín expresó su disposición a tratar de aceptar los sentimientos de Artemisa, pero no siempre estaría con los dioses, quería encontrar su propio poder. Al final, los dos se separaron infelices. Pero la confianza en sí mismo y la persistencia de Yetín como mortal todavía conmovió a todas las ninfas. Todas las hadas piensan que Artemisa, como diosa pura, todavía supera a las diosas ordinarias en la selección de hombres. Este hombre elegido por ella no es de hecho una mera apariencia, es bastante sobresaliente. Incluso pensaron que incluso si las personas y los dioses tuvieran que separarse en el futuro, estaban dispuestos a quedarse con Yetín chunfen por un tiempo sin arrepentimientos. Por supuesto, estas mujeres hooligans no tienen la oportunidad de hacer tal cosa por el momento. Porque Artemis regresó pronto. El dios de la luna que regresó al templo se inclinó emocionado hacia adelante cuando vio a Yetín que se estaba quedando aquí, pero inmediatamente, sus ojos se pusieron tristes cuando miró a Yetín. ¿Qué te pasa, Artemis? Después de detectar la anomalía de la diosa, Yetín preguntó. ¿Qué pasó hace un momento? Prometeus robó Esquifire y fue castigado por Dios Padre. Artemis dijo sin comprender, como si dijera algo trivial. Pero Yetín comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó después? Aunque lo sabía bien, todavía abrió la boca para confirmarle a Artemis. Moongoth vaciló por un tiempo, como si no pudiera soportar revelar la próxima noticia a Yetín, pero al final ella todavía habló. La siguiente historia es similar al mito. Prometeo fue en contra de la voluntad de Zeus, robó el fuego del cielo y le dio a la humanidad la capacidad de usar el fuego. Con el fin de compensar los enormes beneficios del fuego para la humanidad, Zeus decidió darle a la humanidad otro regalo. Convocó a tantos dioses para crear este regalo. Primero ordenó al dios Hefesto que imitara la apariencia de las diosas, mezclando agua y tierra para crear la primera mujer del mundo, el ser humano original era sólo un hombre. Aunque esta mujer no tiene el encanto divino de los dioses, tiene una belleza que se puede comparar sólo con los dioses. A continuación, ordenó a los dioses que trabajaran juntos para hacer que esta mujer fuera perfecta. Afrodita, el dios del amor y la belleza, la derrama con una fragancia que enloquece a los hombres. La diosa de la sabiduría y la artesanía, Atenea, le dio sabiduría y espiritualidad, la vistió, la vistió con ropas, lució una diadema hecha por Hefesto, un collar con cuentas, y era tan delicada como una novia. Hermes, el mensajero de Dios, le enseñó el don del lenguaje. Apolo le dio un don para la música. Los otros dioses también le dieron sus propias bendiciones. Lo que finalmente le fue entregado fue una curiosidad incomparable. Esta mujer se llamaba Pandora. En griego antiguo, pan significa todo y Dora es un regalo. Pandora significa una mujer con todos los talentos. Posteriormente, Zeus le dio a Pandora una hermosa caja. En esta caja, Zeus puso todas las cosas malas como flagelos, guerras, sequías, disputas, plagas, etc. Atenea era muy consciente de las malas intenciones de Zeus, pero ella y Prometeo pellizcaron al primer grupo de humanos junto con agua y tierra. No quería que los humanos sufrieran mala suerte. Así que manipuló deliberadamente la caja y liberó en secreto el único poder que puede salvar a la humanidad, el poder de la esperanza. Después de eso, Zeus anunció que casaría a esta primera mujer con el hermano de Prometeo, Epimeteo. Para Epimeteo, Prometeo es la existencia tanto del padre como del hermano. Prometeo creó a los seres humanos, por lo que Epimeteo se ofreció como voluntario para cuidar y enseñar a estos seres humanos para su hermano. Por lo tanto, Zeus hizo esto, todos los dioses pensaron que estaba tratando de equilibrar el castigo de Prometeo y consolar a sus padres, por lo que no notaron nada anormal. Solo la sabia Atenea descubrió la verdad. Tal vez Prometeo lo había previsto antes de robar el fuego, por lo que le recordó a Epimeteo que no aceptara ningún regalo de Zeus por adelantado. Quizás la simple Artemisa no estaba al tanto de la conspiración de Zeus como otros dioses, pero su intuición le permitió ver a través del oscuro corazón de Zeus, así que después de hablar, miró a Yeting Dao con preocupación. Creo que esto no es bueno para la humanidad por Dios Padre, así que por favor no te vayas de aquí por el momento, mientras te quedes en el templo del Dios de la Luna, no hay peligro de que puedas hacerte daño. Al ver que Yeting parecía querer negarse, Artemis inmediatamente agregó. Si tienes amigos, puedes invitarlos a refugiarse aquí, incluso si estás jugando aquí, créeme. No, lo entendiste mal. Mirando a la preocupada diosa, Yeting se sintió suave en su corazón. No tengo amigos para traer, y creo lo que dijiste. De hecho, puedes preocuparte tanto por mí, estoy muy conmovida. Gracias, Artemis. No, no es nada, si es Tin, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Las palabras de Yeting hicieron sonreír feliz a la diosa. Pero su siguiente oración todavía la hizo hablar. Pero, antes de que llegue el verdadero desastre y peligro, todavía tengo que ir al mundo una vez, dijo Yeting, tengo una razón para ir. Pero, pero, la negativa de Yeting hizo que Artemis se sonrojara de ansiedad. Cuando quiso seguir diciendo algo, Brito Martes corrió hacia ella y le susurró algunas palabras. Brito Martes no quería que la diosa a la que servía arruinara sus sentimientos debido a su mente simple. Tengo que decir que Brito Martes es alguien que conoce bastante bien a Artemis. Sus palabras hicieron que la diosa asentiera repetidamente y finalmente suspiró. Ya veo, después de todo, Ting es una persona así, es natural que no pueda dejar ir a su propio clan. Con eso, la expresión de sus ojos mirando a Yeting se volvió extremadamente gentil. ¿Has entendido mal algo? ¿Cuándo dije que no podía dejar ir a esos humanos? Esas personas son creaciones estúpidas de tus dioses. ¿Qué tiene que ver conmigo? Simplemente siento por Pandora, una humana siendo creado por Dios. Solo por curiosidad. El error de la diosa dejó estupefacto a Yeting, pero asintió en la superficie y no dijo nada. En este momento, solo un tonto admitiría que fue un malentendido. Entiendo, Artemis asintió, si debes regresar al mundo de los mortales, por favor llévate mi ciervo. Esta es nuestra relación, no, es para ayudarte a regresar al Olimpo cuando estés en peligro. El regalo de Shishan. Muchas gracias, se sintió un poco Yeting, pero, no tienes que ser tan problemático, puedo firmar un contrato contigo, a través del contrato, puedo determinar tu ubicación y luego usar magia para transferirme a usted en cualquier momento. El contrato. Los ojos de Artemis se iluminaron cuando escuchó las palabras, ¿es un contrato de amor entre nosotros? Genial, lo permito. No malinterpretes mis intenciones sin autorización. Yeting estaba a punto de ser derrotado por esta diosa obstinada. Ficha de artículo 0637. Sabiendo que Prometeo robó el fuego y siendo castigado por Zeus encadenado a las montañas del Cáucaso, aprendió que los dioses crearon a Pandora para castigar a los seres humanos que obtuvieron el fuego y Ettington entendió el momento en el que se encontraba. Este es el límite entre la Edad del Bronce y la Edad de Oica en la mitología griega antigua. En la mitología griega, esta generación de humanos fue destruida por los desastres de la Caja de Pandora. El desastre terminó con la inundación y los dos humanos restantes finalmente restablecieron una nueva era. Los héroes conocidos de la antigua Grecia como Hércules, Quirón, Aquiles, Jason, Medea y otros eran todos personajes de la época heroica y estas personas aún no han nacido. Pensando en esto, Etting finalmente se dio cuenta. No importa en qué mito se encuentre, no faltan historias sobre la catástrofe del mundo y la destrucción de seres humanos como el Gran Diluvio. Si estas historias del mundo de la luna son ciertas, entonces demuestra que la antigua civilización de la humanidad es no dividido una o dos veces. Al menos dentro del alcance del gobierno de los dioses olímpicos, esta generación de la humanidad fue derrotada por Prometeo y Atenea en los dioses del Olimpo juntos. Después de que los dioses encabezados por Not establecieran una nueva generación de dioses, los dioses crearon a los dioses antes de derrotarlos. Tifen, el antepasado de todos los demonios. Pensándolo de esta manera, esta generación de la humanidad no habrá sido creada por mucho tiempo y sería excusable sin heredar el conocimiento de civilizaciones anteriores y sin dominar el poder de la magia. Pensando en esto, Yetín era una cabeza grande. También dijo que aprendería magia y la estructura de los espíritus heroicos en el mundo de la luna. La era heroica aún no ha comenzado y la era de los llamados magos poderosos en todas partes aún no ha llegado. Los fundadores de la primera organización de magos vacilan los mares aún no han llegado. Sin una palabra, ¿de quién más aprendería magia? Entonces parece que sólo puedo estudiarlo yo mismo. No, de hecho, todavía puede haber un objeto de aprendizaje, es decir, los dioses. Aunque los poderes dominados por los dioses son innatos, es posible que ellos mismos no puedan comprenderlos y enseñarlos en detalle, pero a través de la manifestación de ciertos poderes de los dioses, siempre pueden estudiar algo, que es mucho mejor que construir un automóvil detrás. Puertas cerradas. Especialmente Pandora, que fue creada antes. Yetín siempre ha querido estudiar cómo hacer héroes, seguidores o encarnaciones de cuerpos de energía, para darle a Atila un nuevo cuerpo. ¿Y no es Pandora un cuerpo creado por un dios? Esto no quiere decir que Yetín quisiera apoderarse de la transformación de Pandora en el portador de Atila. Todavía no lo haría. Pero si podemos estudiar el principio de la creación del hombre por parte de Dios, podemos usarlo como inspiración para comprender el principio de los espíritus y seguidores heroicos. Sabes, aunque la existencia de dioses es superior a la de los espíritus heroicos, el principio general sigue siendo el mismo. Ese es el cuerpo construido con energía o magia, con un núcleo clave. Los espíritus heroicos tienen núcleos espirituales y los dioses también tienen sus núcleos espirituales. Aunque el cuerpo todavía parece ser de carne y hueso, todas las claves y signos vitales están reunidos en el núcleo. Por un lado, un cuerpo así no es tan frágil como un cuerpo físico puro y está en todas partes, por otro lado, también puede fortalecer el cuerpo a través de la magia, haciendo que su fuerza traspase el límite de un cuerpo físico puro. Ya sabes, no importa cuánto intente una persona perfeccionar sus músculos, fortalecer su físico y ejercitar sus habilidades, siempre llegará al límite. Este límite es el límite del cuerpo, el límite de la carrera y el límite de la física. Nada se puede mejorar más si la convivencia va más allá. Independientemente de este punto, ya sea la Tierra, el plano de World of Warcraft o el mundo lunar actual, siempre que las leyes de la física no hayan cambiado significativamente, no habrá excepciones. En World of Warcraft, el número de profesionales físicos supera con creces a los lanzadores, pero no importa cuánto trabajen, la intensidad antes de llegar a la etapa legendaria es la misma. Esto es como una taza de agua en un recipiente, no importa cómo lo llene de agua, el tamaño de la taza de agua está aquí, y no importa cuánto sea, sólo se desbordará. Incluso puede haber problemas para reducir la sensibilidad por ser demasiado fuerte o tener que reducir su tolerancia para ser lo suficientemente flexible. Sin embargo, hay otras cosas de las que se puede decir que son infinitas. Como la energía, como el alma. Esta es la razón por la que el lanzador es poderoso, y también la razón por la que los espíritus heroicos e incluso los dioses son poderosos. Para un lanzador de hechizos como Yetín, la forma de fortalecerse es fortalecer continuamente su alma y aumentar su control sobre la energía. El método poderoso de los espíritus heroicos y los dioses es romper el límite entre el cuerpo y el alma y usar la energía para aumentar el límite superior del contenedor del cuerpo. De esta manera, las posibilidades poderosas del individuo equivalen al infinito. Yetín creía que cuando los dioses crearon personalmente a Pandora, inconscientemente la construirían de acuerdo con su propia estructura. Quizás podría usar esto para vislumbrar los secretos de la estructura de los dioses. Por supuesto, no era que no hubiera pensado en comenzar directamente, explorar el cuerpo de Artemis, tal vez podría desbloquear algunas poses extrañas en el proceso. Pero después de un contacto cercano con Artemisa en el carro lunar, lo descubrió. Su capacidad actual no es suficiente para explorar el misterio contenido en el cuerpo divino, por lo que sólo puede retirarse al segundo lugar. El punto es que Pandora no es el producto inferior producido por Prometeo y Atenea en lotes, sino una edición limitada creada por el profesional del dios Hefesto, el dios del fuego y la mano de obra, y la bendición de los otros dioses. A través de Pandora, no sólo puede explorar el misterio del cuerpo de dios, sino también encontrar formas de agregar habilidades especiales como espíritus heroicos y tesoros al cuerpo de energía, refiriéndose a la bendición de dios. En resumen, con esos pensamientos, Yeting regresó al mundo después de permanecer en el templo del dios de la luna durante unos días. Este día es el día en que los dioses del Olimpo entregarán Pandora a Epimeteo. Yeting se inventó como un humano ordinario de la edad de bronce y, bajo la guía de Artemisa, encontró a Epimeteo y a otros humanos durante todo el camino. Como hermano menor de Prometeo, Epimeteo, el después de la realización, realmente se preocupa por los humanos, permaneciendo entre los humanos todos los días, cuidándolos para su hermano y enseñándoles cómo vivir. Aunque estos humanos luchan entre sí con valentía y a menudo disputan, sólo respetan a Epimeteo y lo tratan como ancianos y sabios. En opinión de Yeting, incluso si los dioses no destruyeran a estos humanos de bronce, aún tendrían fallas. En comparación con los humanos del futuro, aunque estos humanos de bronce son intrínsecamente más fuertes y más altos, son muy belicosos, a menudo se atacan entre sí por diversas razones, e incluso guerras entre tribus. Cuando no había fuego, se atacaban y saqueaban unos a otros por problemas alimentarios. Ahora que tienen el poder del fuego, sus vidas son mucho más ricas, pero aún luchan entre sí por otras razones. Yeting creía que incluso si el rey dios no los destruía, se atacarían entre sí y morirían en la larga guerra. Incluso Yeting, que acababa de llegar, sólo fue desafiado porque accidentalmente se encontró con otro extraño. ¿Cómo podría Yeting, con el poder de un dragón, tolerar a un hombre tan imprudente? Naturalmente, lo golpeó decisivamente. Lo que no sabía era que Artemis, que lo había estado observando en secreto, le agradaba aún más por esto. Aunque el Yeting original dominaba la magia que sorprendió a Artemis, él mismo parecía más delgado, al menos en comparación con el hombre musculoso del dios Titán. Esto hace que la diosa de la caza se arrepienta. Las personas que admiraba originalmente son aquellas que tienen fuerzas poderosas y pueden cazar tigres y leopardos. Ahora, la diosa naturalmente sintió que el único arrepentimiento en su corazón estaba lleno. Yeting estaba satisfecho con ella como un poder humano, y ella era de hecho un hombre perfecto. Capítulo 0638 Epimeteo Con la técnica de sugerencia grupal, Yeting se mezcló con éxito con los humanos de bronce, haciéndoles pensar que su recién llegado era en realidad uno de ellos. En cuanto al propio Epimeteo, con su resistencia mágica como un dios Titán, debería decirse que es la capacidad de poder mágico en el mundo de la luna, no es tan susceptible a la influencia de la sugestión, pero hay pocos humanos de bronce. Mil, no conocería a todos después de todo, por lo que Yeting logró perder el tiempo. Luego, antes de que lleguen los dioses, debe participar en actividades humanas, como la agricultura, como la pesca y la caza. Bajo el constante estímulo de Artemisa, Yeting naturalmente tuvo que elegir cazar. Cuando Yeting estaba cazando, Artemis estaba casi emocionado. Mirándolo, quien estaba incómodo al principio, siguió apuntando a sus oídos y corrigiendo su comportamiento de varias maneras, lo que realmente molestó a Yeting. Pero debido a que era la diosa de la caza, Artemis estaba extremadamente feliz de que Yeting pudiera participar en la caza. Aunque estaba en el monte Olimpo, todavía le susurraba al oído de Yeting en forma de oráculo. No pongas trampas en un lugar así. Paso más ligero, más ligero. Por allí. Por cierto, ¿no has encontrado rastros tan obvios? Tin es realmente estúpido. De ninguna manera, el suelo tiene que cubrirse de forma natural. No subestimes la espiritualidad de la bestia. En resumen, Yeting tenía dolor de cabeza, pero no podía soportar la culpa. Incluso casi se pierde el momento en que descendieron los dioses. Al final, se mezcló con la multitud y vio a varios dioses principales encabezados por Zeus descender del cielo. Artemisa también estaba entre ellos, y cuando vio a Yeting disfrazado, le guiñó un ojo con picardía. Bajo la influencia de Yeting, la diosa de la luna enamorada ya no era fría y se hizo cada vez más popular. Pero Yeting no lo compró, fingiendo que no lo vio, por temor a revelar un defecto. De hecho, no tiene tanto miedo de que descubran su verdadera identidad. Quizás era porque era un forastero, alguien fuera del destino, sin importar si era el dios del destino, o las profecías y revelaciones de otros dioses, no podía ser consciente de su existencia. Además, los dioses del Olimpo no son tan omnipotentes como se imagina, o en otras palabras, ningún dios puede ser verdaderamente omnipotente y omnipotente excepto el verdadero único dios de la creación. Además de poder sentir dentro de sus propios poderes, todos los dioses pueden mostrar su poderoso sentido de poder sólo cuando los creyentes los rezan o cuando los mencionan con el nombre de los dioses. Bajo la mirada de Ietín y otros seres humanos, los dioses llegaron a Epimeteo. En cuanto a los dioses, Epimeteo es extremadamente vigilante y profundamente hostil. Su hermano está ahora en las montañas del Cáucaso siendo picoteado por cóndores en su hígado, lo que le hace sentir lástima por él, pero está aún más preocupado por el Olimpo. Los dioses vengaron a sus dioses. Odio. Y el consejo de Prometeo lo convirtió en una defensa profunda contra los dioses. Sin embargo, Zeus se mostró sincero y le dijo a Epimeteo, Epimeteo, tus padres y mi padre son hermanos y hermanas, y puedes ser considerado mi primo. ¿Por qué tienes razón? ¿Estamos tan a la defensiva? Tus ojos me entristecen. Las palabras hipócritas de Zeus parecieron enojar a Epimeteo, haciendo que el dios titán se enojara. Zeus, no me vengas con hipocresía. Gritó el retrovisor. Sabía que incluso si habla tortemente en su capacidad, siempre y cuando no cometa errores graves, es imposible que Zeus lo castigue. De lo contrario, Zeus desconfiará de la mayoría de los otros titanes. ¿Sabes por qué soy así? Hiciste daño a mi hermano y le hiciste sufrir tanto dolor todos los días. ¿Puedes esperar que su hermano te diga algo bueno? Epimeteo, hijo de Jápeto y Clímene, me malinterpretaste, dijo Zeus con una expresión triste e incomprendida. Nuestros olímpicos derrocaron a Urano. La tiranía de si derrotó a Tífen, el antepasado de todos los monstruos, que trató de causar problemas en el mundo. Es precisamente porque queremos gobernar el mundo, mantener su orden y permitir que todo se desarrolle normalmente. En este proceso, incluso si soy el rey de los dioses, no puedo evitar hacerlo. Algo fue en contra del corazón. Tu hermano Prometeo robó el fuego del cielo. Fue un gran error que violó las reglas de la corte de Dios del Olimpo. Como Dios rey, aunque no quisiera, tenía que castigarlo. De lo contrario, ¿cómo puedo convencerme? ¿Sobre todo el mundo? Tienes que creer que, como rey de Dios y tu primo, cuando di la orden de castigar a Prometeo, mi corazón no estaba dispuesto. La explicación de Zeus es tan sincera y sincera, que si alguien que no conoce la verdad la escucha, realmente podría creerla. Pero incluido Yetín, todos los dioses presentes que no entendieron el carácter arrogante y respetuoso de Zeus, todos consideraron sus palabras como pedos. Epimeteo negó con la cabeza aún más, sin siquiera mirarlo. Uh. Zeus, no presumas más de tu retórica. ¿Quién no sabe que prohibir a los humanos usar fuego es tu orden? Mi hermano te ha estado rogando tantas veces, pero no ha recibido la respuesta. Tú puedes solo haz esto. Ahora quieres dejarme perdonarte y soñar despierto. Después de escuchar las decididas palabras de Epimeteo, Zeus frunció el ceño y quiso alejarse. Con su personaje, poder aguantar tanto tiempo el cinismo de Epimeteo, e incluso fingir ser como él, es casi el límite. Pero pensando en su plan, todavía lo soportó a la fuerza. Luego, adoptó una expresión de impotencia y suspiró. Antes de venir, naturalmente supuse que tal vez no me entendías, perdóname, pero no importa. Para reconciliarme contigo y dejarte ver la sinceridad de nuestra corte del Olimpo, los dioses se prepararon cuidadosamente para ti. Regalo, por favor acéptelo. No quiero tu regalo. Hablando de esto, Epimeteo recordó inmediatamente las instrucciones de su hermano, e inmediatamente se puso alerta. ¿Quién sabe si tu regalo es una trampa? Zeus se sorprendió por la negativa de Epimeteo sin dudarlo. Oh, este Epimeteo es realmente inteligente, e incluso lo adivinó, dijo Zeus en secreto con desdén, sin embargo, la belleza de Pandora ni siquiera me soporta, y ahora puedo soportar cortarte el amor sin siquiera tocarla una vez. Tal belleza puede perdonarte y no puedes resistir la tentación. Entonces le ordenó al sirviente que trajera a Pandora y la mostrara frente a Epimeteo. ¿Qué tal, Epimeteo el después de la conciencia, Zeus le dio una sonrisa amable, lo sé, para cuidar la creación de tu hermano, nunca has tenido un cónyuge en mucho tiempo. Por lo tanto, los dioses trabajaron juntos para crear una perfecta mujer y te lo dio como esposa, es ella, Pandora. Capítulo 0 639 Pandora Incluso desde la perspectiva de Yetín, quien está acostumbrado a ver innumerables bellezas de diferentes razas, personalidades y estilos en el mundo, Pandora es una belleza única. No tiene el temperamento arrogante y natural de un dios, pero tiene la belleza de un mortal. Solo confiando en esto, puede igualar el encanto de los dioses. Incluso Artemisa, cuyo encanto es único entre los dioses, ahora parece ser como Pandora. Ese tipo de belleza que no es casi humana es la prueba de la creación perfecta de Pandora como dios. Después de todo, Yetín es un hombre decidido, y pronto dejó de sentirse atraído. Pero cuando Yetín volvió a mirar a Epimeteo, se sorprendió al descubrir que el dios titán ahora miraba a Pandora con los ojos abiertos, como si estuviera a punto de tragarse viva a esta mujer. Al ver esto, Yetín no pudo evitar cubrirse la cara. Efectivamente, la gente tiene debilidades. Originalmente, al ver el adoctrinamiento de Epimeteo a los seres humanos queridos de Prometeo, y al ver su inocencia y maldecir a Zeus, todavía se preguntaba cómo un dios titán tan bueno podía ser en la mitología. Comete un error tan grande. Ahora parece que Zeus sigue siendo bueno. Este viejo Yetín se vio obligado a ver a través de la verdadera debilidad de la vieja virgen Epimeteo, la feminidad, y le recetó la medicina adecuada, y lo logró de una sola vez. Vi que Epimeteo finalmente apartó la mirada de Pandora, de mala gana, y le dijo a Zeus duplicidad. Muchas gracias por tu regalo, pero tengo que rechazar tu amabilidad. Incluso el título ha cambiado a su majestad el rey de Dios, ¿dónde estás? ¿Crees que no puedo decir si dices rechazo? Solo tu expresión osca, casi llena de por favor persuadir yo, rápido persuadirme, rápidamente persuadirme, realmente es un compañero de equipo de cerdo. Yetín se quejó frenéticamente en su corazón, lamentando que Prometeus tuviera un hermano menor. Efectivamente, bajo la persuasión repetida de Zeus, Epimeteo estuvo de acuerdo sin forzar sentimientos, no y dispuesto, esperando. Por fin se mostró un poco cauteloso, y finalmente le dijo a Zeus antes de acceder, si te atreves a jurar que no permitiste que Pandora me hiciera daño a mí y a la humanidad, prometo aceptar este regalo y casarme con ella. Sin embargo, Zeus había pensado de antemano en su vigilancia. Entonces Zeus dijo con una expresión de desconfianza agraviada. No esperaba que, como descendiente del mismo antepasado, me malinterpretaras tan profundamente. Originalmente, como rey del Olimpo, no debería sentirme libre de hacer un juramento, pero si mi juramento puede tranquilizarlos y facilitar la relación entre nosotros, entonces estoy dispuesto a jurar. Así que juró en voz alta, lo que hizo que Epimeteo se sintiera a gusto. Sin embargo, se rió de este hombre retrospectivo en su corazón. Pandora mismo no fue instigado por los dioses. Para evitar que la conspiración fuera detectada, Pandora era bastante pura, con sólo las bendiciones de los dioses. El sentido común no le enseñó más pensamiento, y la mantuvo simple. Epimeteo nunca pensó que su asesino fuera la curiosidad de Pandora, que se suponía que era inofensiva e incluso beneficiosa. Al ver la promesa de Epimeteo, Zeus se llenó de alegría y rápidamente dijo, Entonces, hoy es el día en que Epimeteo obtiene a su esposa. Atacamos mientras el hierro está caliente y organizamos una boda hoy, para que los dioses te vean. Cásate. Epimeteo parecía impaciente por conseguir a Pandora, así que accedió. Efectivamente, eran salvajes dioses griegos antiguos y se casaron tan apresuradamente. En la difamación del vientre de Ietín, Epimeteo fue disfrazado por Hefesto y otros dioses. Los dioses como Zeus, naturalmente, no se quedarían donde estaban. Regresaron al Olimpo uno tras otro, solo esperando que comenzara la boda. Pandora se quedó en su lugar con algunos sirvientes dioses. Antes de irse, Zeus le dijo significativamente a la mujer. Recuerda lo que te dije antes. Aunque esa caja es un regalo para ti, nunca debes abrirla. Pandora accedió respetuosamente a la petición del dios, pero por dentro sentía aún más curiosidad por el contenido de la caja. Debido al cuidado y el prestigio de Epimeteo por los humanos, aunque todos se sienten atraídos por la belleza de Pandora, todavía respetan a Epimeteo como maestro, por lo que están contentos con el matrimonio del maestro y se preparan espontáneamente para él. Llegan las tareas de la boda. Por supuesto, este grupo de hombres que nunca han visto a una mujer, naturalmente la miran cada vez que pasan por Pandora y le lanzan una expresión de nostalgia. Afortunadamente, el estatus de Epimeteo en sus mentes es demasiado alto y la presión de los dioses para atraer el matrimonio, de modo que no se vean impulsados a hacer nada excesivo. Los sentimientos de Pandora son naturalmente a la vez asustados y felices a los ojos de otros hombres, felices porque su encanto como mujer ha sido probado. Entre los dones de los dioses, no sólo le dio belleza y atractivo, sino que también le dio a la primera mujer del mundo su carácter único, amor por la belleza, vanidad, celos, etc. Sin embargo, pronto descubrió que sólo hay un ser humano que no se siente atraído por su encanto y la mira en secreto. Él la mirará abiertamente, y los ojos de esta persona no están con anhelo y lujuria, sino con opia lástima. ¿No tengo ningún encanto para esta persona? Pandora se sintió insatisfecha con esto. Incluso el rey Dios me mira con una expresión babeante. ¿Qué le pasa a esta persona? La fuerte vanidad hizo que Pandora se sintiera insatisfecha con esta persona especial. Siguió una profunda curiosidad. Así que se acercó a esta persona y le preguntó, disculpe, ¿cree que soy hermosa? Fue Yetín quien estaba observando a Pandora con la mente abierta. Aunque vi la creación de este Dios y sentí la extrañeza de que ella fuera la creación de un Dios desde la distancia, Yetín no estaba preparada para realizar una investigación específica al respecto en este momento. Antes de que se abra la caja mágica y ocurra el desastre, Pandora definitivamente será monitoreada por los dioses. Tal monitoreo puede no ser estricto. Yetín puede decirle algunas palabras, pero naturalmente es imposible robarle. Pero cuando se abre la caja mágica, después de que ocurre un desastre, el hombre de las herramientas se ha agotado, ¿por qué molestarse en prestarle atención? Pero Yetín no quería provocar a Pandora ahora, Pandora en realidad corrió hacia él y habló con él, todavía haciéndolo lucir estupefacto. Especialmente ella realmente hizo esa pregunta. ¿Soy bonita? ¿Preguntar esto directamente frente a un extraño, no te da vergüenza? Por supuesto, Pandora fue creada directamente por Dios. Aunque parecía una niña, tenía sólo unos días y sólo se le inculcó el sentido común. Es comprensible hacer esta pregunta de manera tan imprudente. Ficha de artículo 0640. Teniendo en cuenta que Pandora es sólo una niña recién nacida, Yetín no ridiculizó la pregunta directa, sino que simplemente asintió. Sí, la señorita Pandora es la mujer más hermosa. Pandora inmediatamente se puso feliz con esta respuesta, sus hermosos ojos sonrientes. ¿Qué niño tan satisfactorio? Sin embargo, ¿no eres la única mujer en este mundo? ¿Qué tiene de bueno? En resumen, el mero elogio de su apariencia todavía no parecía satisfacer la vanidad de Pandora, por lo que continuó preguntándole a Yetín. ¿Por qué me miras así? El tuyo parece ser diferente al de los demás. ¿Cómo responder a esta pregunta? Antes de hablar, Yetín usó un control mágico para asegurarse de que ningún dios se sintiera aliviado después de ver la transmisión en vivo. Para Pandora, la herramienta utilizada por los dioses para destruir a la humanidad, Yetín en realidad respondió con lástima, después de todo, solo fue creada por unos días. Además, Yetín investigará un poco con ella en el futuro para explorar los secretos de su cuerpo, Zouzen, por lo que es natural obtener una ola de favorabilidad ahora. Pensando en esto, Yetín le dijo a Pandora en un tono suave, a diferencia de esos humanos ignorantes, lo que ven es tu hermosa apariencia, pero lo que yo veo es tu triste futuro. ¿Un futuro doloroso? La palabra pareció tocar el punto de dolor de la mujer, y su voz inmediatamente se volvió insatisfecha. No, estás equivocado. Soy una obra perfecta creada por los dioses. Soy amado por los dioses. ¿Incluso un humano común se atreve a hacerme esta afirmación? No lo creo. Esta mujer parece bastante arrogante. Así es, después de todo, fue creado por tantos dioses maestros juntos, y la capital del orgullo es excusable. Pero cuando ocurre el desastre, no sé si su arrogancia puede mantenerse. Sin embargo, Yetín no dijo estas palabras ofensivas, sino que dejó una palabra a Pandora en un tono misterioso. Cuanto menos creas en las profecías, más desastres en las profecías te llegarán. La fuente de los desastres es la caja del tesoro que te dio el rey Dios. Créelo, el rey Dios te creó y te dio el caja del tesoro puro no es seguro, es una conspiración. Habiendo dicho eso, Yetín se volvió y se fue sin desgana. Sin embargo, sus palabras parecieron irritar a Pandora. No voy a creer los desastres que me vienen, o lo que Dios rey no está a gusto. La mujer era completamente inaceptable que ella fue creada a causa de una conspiración. Un mortal como tú debe estar celoso de mí, celoso de mi origen, celoso de ser favorecido por los dioses, ¿verdad? He visto a través de ti hace mucho tiempo. Dicho esto, también hizo una mueca a la espalda de Yetín. Ella era solo una niña. Pero cuando realmente se dio cuenta de la conspiración de Zeus y la razón por la que fue creada, realmente debería crecer. Yetín tampoco estaba enojado, simplemente se unió en silencio al equipo de trabajo de otras personas, esperando que llegara la boda. En un abrir y cerrar de ojos, se acerca la noche. La escena de la boda también está preparada. Aunque las bodas de los antiguos griegos eran bastante primitivas, al menos los hombres y mujeres se vestían y organizaban un banquete. Aunque a los ojos de Yetín, esta boda parece excepcionalmente cruda, pero en los corazones de las personas que participan en la boda, esa boda ya es un evento muy raro para los humanos en este momento. Además de poder comer y beber, pero también de conocer a los dioses que adoraban, esa oportunidad es realmente rara. Por ello, las personas que participaron en la boda se mostraron muy entusiasmadas y con frecuencia brindaban por su guía, Epimeteo, y le deseaban sinceramente una feliz boda. Pandora también fue el centro de atención. La única mujer en el mundo atrajo la atención de todos. Todos la elogiaron por su belleza y expresaron bendiciones para su futuro. Su futuro esposo, Epimeteo, también la complació con amor. El amor de su esposo y la envidia de los demás la hicieron muy feliz y su vanidad quedó muy satisfecha. Solo las palabras que dijo Ietín durante el día la hicieron sentir como una garganta. Entonces, buscó entre la multitud y finalmente encontró a Ietín, que estaba solitaria e independiente en la esquina. Este hombre era incompatible con los demás y no participaba en las bodas y banquetes festivos, sino que bebía solo. Tal escena dejó una profunda impresión en Pandora y la hizo recordar nuevamente la especialidad de este hombre. Así que mostró una expresión provocativa a Ietín desde la distancia, como si estuviera diciendo ¿Has visto mi felicidad? Todo esto me lo han dado los dioses. ¿Todavía quieres informar sobre ese tipo de punto de vista poco confiable? A Ietín no le importaba la provocación de Pandora como una niña, pero le devolvió una expresión de lástima. ¿Qué feliz estás ahora? ¿Qué doloroso serás entonces? Luego, continuó probando la comida cruda y el vino de los seres humanos de hoy. Sin embargo, la expresión de lástima de Ietín y la actitud desdeñosa una vez más enfurecieron a Pandora. Esta mujer que tiene solo unos días ha demostrado plenamente el carácter típico de estar cerca pero no de ser nietos y lejana estar resentida. Ni siquiera le importan las palabras de amor de su futuro esposo, Epimeteo, Ietín es ignorante y lamentable. Su actitud fue profundamente recordada por ella. Quería discutir con Ietín cara a cara, quería demostrarle su felicidad, quería que él admitiera su falsedad. Pero ahora no. Ahora es la anfitriona de la boda y el centro de atención de todos. Los dioses aún no han venido a darle sus bendiciones. En este momento, también entiende que no puede ser tan testaluda. Sin embargo, un viejo pensamiento se profundizó un poco en su corazón. Abre la caja dada por Lord God King mira qué hay dentro. Dada su curiosidad, después de obtener la caja del tesoro, esta idea ha estado rondando en su corazón todo el tiempo. Fuera de la advertencia de Zeus, pudo contener temporalmente su curiosidad, pero en este momento recordó la predicción anterior de Ietín. Créalo, el señor Dios rey te creó y te dio la caja del tesoro es puramente inquietante. Esto es una conspiración. Si se puede probar que la caja del tesoro que dio el rey Dios no es una conspiración, entonces se puede refutarlo y se puede probar que yo soy el favorecido por los dioses. Invisiblemente, encontró otra buena razón para abrir la caja. Ietín no lo sabía, amablemente lo persuadió para que tuviera un efecto contraproducente, haciendo que el desastre humano fuera mucho antes. Por tanto, Pandora es efectivamente la primera mujer del mundo y en su cuerpo se reflejan plenamente tanto las ventajas como las desventajas de la mujer. Quizás solo las dificultades de la realidad la harán crecer verdaderamente. Ficha de artículo 0641. Al final de la boda, los dioses finalmente llegaron uno tras otro según lo prometido. Quizás se entiende que la enemistad entre ellos y Epimeteo no se ha resuelto realmente, por lo que los dioses no se quedaron infelices en la boda durante mucho tiempo, sino que se marcharon felices después de bendecir la boda. Después de eso, fue naturalmente el paso más crítico para Epimeteo y Pandora como marido y mujer, y también fue el paso que Epimeteo había esperado durante mucho tiempo. La cámara nupcial. Debería ser así. Sin embargo, antes de que los dos comenzaran, Pandora no estaba llena de añoranza y amor por su esposo por primera vez, sino del desdén por el hombre que la impresionó, su compasión y su terrible profecía. No es de extrañar que, aunque los dioses arreglaron el destino de casarse con Epimeteo, Pandora solo se había creado unos días antes de eso, y no había relación entre Epimeteo y Epimeteo. Es natural que el futuro esposo de Sino sea tan impresionante como un hombre extraño en su corazón. Si todo va bien esta noche y realmente pueden convertirse en marido y mujer, quizás Epimeteo realmente pueda entrar en el corazón de Pandora. Después de todo, todo el mundo sabe cuál es el camino a las profundidades del corazón de una mujer, y esto es especialmente cierto para Pandora, la primera mujer del mundo. En el mito, completaron este paso y vivieron felices en pareja durante un tiempo, y también dieron a luz a una hija, Pila. Desafortunadamente, la rueda de la fortuna se volvió caótica mucho después de que descendiera el viajero. Siempre que piensa en esa persona, Pandora, cuya vanidad no queda satisfecha, quiere demostrar su error. El recordatorio de que Ietín y Zeus le prohibieron abrir la caja hizo que el corazón de esta curiosa mujer le picara. Quería ver cada vez más lo que había en la caja. Entonces, antes de la cámara nupcial, Pandora abrió silenciosamente la caja. Por supuesto, la precaución más básica, todavía tiene un poco. Para evitar accidentes, sólo abrió una pequeña rendija y planeó cerrarla de un vistazo. Es una lástima que ella pueda acabar con la catástrofe organizada por Dios. Cuando se abrió la caja, algo más oscuro que la oscuridad se extendió de ella. El terrible aliento sorprendió a Pandora para que se sentara en el suelo y volviera una y otra vez. Sin embargo, la atención de estas cosas no estaba en Pandora, después de que salieron de la caja, eran como prisioneros que habían sido liberados después de estar presos durante varios años, y comenzaron a volar fuera de la casa, hacia el vasto mundo. ¿Qué son estas cosas? Son plagas, locura, celos, pecados, guerras, plagas de langostas, hambrunas, numerosos desastres y maldiciones han salido locamente de la caja, están por toda la tierra y entre los seres humanos de la tierra. Incluso Yetín sintió que una maldición invisible quería imponerse sobre él, quería distorsionar su mente y hacerlo degenerar. Afortunadamente, aunque la maldición de los dioses es extremadamente poderosa, pero debido a que el alcance de la acción es demasiado amplio, el efecto en todos no es muy fuerte, al menos Yetín puede resistir fácilmente estas maldiciones. Pero como mago con una mente más desarrollada, la capacidad de resistencia de Yetín no significa que estos humanos comunes puedan resistir. Pronto, los seres humanos cayeron bajo la maldición, algunos de ellos, que originalmente eran más irritables, de repente comenzaron a pelearse entre ellos, e incluso pelearon como locos. El resto de las personas que no se vieron afectadas también fueron arrastradas a la disputa, y los diversos asentamientos humanos se vieron sumidos en el caos. Además, todo tipo de desastres también están descendiendo sobre el cielo, la tierra y el mar uno tras otro. O son plagas, o plagas de langostas, o torrentes de montaña, o terremotos, vienen silenciosos, como una hoz de muerte. Camina innumerables vidas. Los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre han convertido la tierra en un infierno en la tierra. Pandora no sabía qué eran estas cajas, pero instintivamente sintió que algo andaba mal, así que corrió y apretó la tapa de la caja mágica con fuerza, esperando que no se soltaran más cosas. Desafortunadamente, sus acciones evitaron que lo único que podría salvar a la humanidad de irse, y ese fue el poder de esperanza de Atenea. La esperanza queda en la caja mágica, y esta generación de la humanidad está condenada a terminar. Pandora no pudo ver lo que salió de la caja, pero Epimeteo, el dios de los titanes, lo entendió. Después de descubrir que se acercaba el desastre en la tierra e innumerables seres humanos cayeron en la locura, este hombre después de la iluminación que había estado guiando y enseñando a la humanidad finalmente entendió la conspiración de los dioses. Incluso consideró a Pandora como parte de la conspiración, el agente encubierto, el informante que fue enviado y el culpable del desastre. Se sintió profundamente avergonzado de su hermano, no cuidó bien de los seres humanos que dejó atrás y lamentó por qué no insistió en seguir las instrucciones de su hermano en primer lugar. Cayendo en la culpa de sí mismo, culpó a Pandora a Pandora, y le gritó, lálgate de aquí, lálgate de aquí. Tú, el azote enviado por Zeus. No quería parejas ni cámaras nupciales. Pandora se sorprendió por las palabras insensibles del hombre. No esperaba que Epimeteo, que todavía estaba hablando dulcemente en este momento, instándola a irse a la cama, tuviera esta actitud hacia ella ahora. La aterrorizada Pandora abrazó la caja y Epimeteo la echó de la casa. Sin embargo, los humanos que la habían elogiado y admirado ya no le hablaban amablemente. Después de enterarse de que ella era la fuente del desastre, todos comenzaron a despreciarla y evitar que se acercara. Pandora no sabía por qué su destino de repente cambió a este punto de la atención del público a todos los despreciados. De repente, recordó la advertencia anterior de Ietín y recordó lo que el hombre le dijo, Zeus estaba inquieto y amable. Comenzó a tener dudas sobre los dioses que la crearon. Así que llegó al templo de Zeus con la caja en sus brazos, queriendo indagar por el motivo de todo. Quizás por culpa, quizás por desdén, ninguno de los dioses respondió a sus oraciones. Finalmente, Pandora colapsó. Comprendió que no era la amada de los dioses y que los dioses no la favorecían. Ella es sólo un peón de los dioses, creada sólo para traer desastres al mundo. En cuanto a sus propios sentimientos, ¿a quién le importa? Pandora, que estaba desesperada, sólo podía entrar al desierto sola y mantenerse alejada de la multitud. Debido a que ahora tiene mala reputación entre los seres humanos, es considerada una bruja, no importa quién la vea, le gritará e incluso la atacará con espadas. Como resultado, esta mujer desesperada tuvo que vivir sola lejos de la multitud. Afortunadamente, su cuerpo, creado por las fuerzas combinadas de los dioses, no sólo tiene una belleza comparable a la de los dioses, sino que también tiene un físico y una fuerza que van mucho más allá de los mortales y cercanos a los dioses. En el desierto, hizo lo que originalmente desdeñó luchar contra los animales salvajes, recolectar madera y hierba muertas y vivir como un hombre salvaje. El odio a los dioses, especialmente a Zeus, se estaba gestando silenciosamente en el corazón de esta mujer. Es posible que la original no sea liberada por el resto de su vida y ella, que no es digna de mención a los dioses, sólo puede terminar deprimida por el odio. Pero un día llegó su salvación. Ficha de artículo 0642. En este mundo, no hay duda de que sólo Ietín, además de los dioses, puede darle a Pandora una redención. De hecho, Ietín la ha estado siguiendo desde que Pandora se fue a la naturaleza. Sin embargo, no ha ayudado a Pandora, que ha sufrido tanto en la vida. Simplemente vio a esta hermosa niña dormir y dormir en la naturaleza de una manera vergonzosa, usando sus delicadas manos para perforar leña para el fuego, cortar leña y cortar árboles. Verla perseguida por lobos salvajes, verla abandonar la timidez de las mujeres y luchar contra las bestias como una guerrera. Al verla ser atacada por humanos que la odiaban, el atacante finalmente fue asesinado por ella. Verla temblar en un lecho de hojas y eno en la fría noche oscura. Excepto dos veces, Pandora se encontró con dos bestias aterradoras, la hidra y la bestia serpiente pollo, y cuando estuvo a punto de morir debido a la pérdida, apareció como Pandora para eliminar a los dos monstruos y asegurarse de que ella pudiera sobrevivir, por supuesto, no lo olvidó. Dejar que Pandora caiga en coma primero, para que no la descubran. Y Etting hizo esto porque sabía profundamente que el simple hecho de ser hostil por los humanos, ser ahuyentado por el hombre que estaba a punto de convertirse en su esposo y ser traicionado por los dioses no era suficiente para que esta mujer creciera por completo. En otras palabras, no ha sufrido lo suficiente. Mientras sufre en el desierto, su carácter puede crecer por completo. Al menos parte de su obstinación, vanidad y aprensión desaparecerá lentamente en la prueba, reemplazada por firmeza, fuerza y coraje. Aunque Etting quería obtener información sobre el cuerpo divino o el cuerpo heroico a través de ella, pero no quería usarla como una herramienta para tirar, todavía esperaba que Pandora, esta pobre mujer, pudiera tener un futuro mejor. Por supuesto, Etting también tiene su propio egoísmo. Por un lado, solo las suficientes dificultades pueden profundizar la insatisfacción y el odio de Pandora por los dioses. El propio Etting es un ser humano, aunque no es del mismo origen que estos antiguos griegos, e incluso tiene una buena relación con el dios de la luna Artemisa, pero esto no significa que tenga que estar del lado de los dioses. En otras palabras, él está naturalmente del lado de los humanos, esto se ha determinado a partir de la actitud del sistema de dios del Olimpo hacia los mortales. En segundo lugar, Etting siempre ha estado de acuerdo con una cosa, los héroes que salvan la belleza es la forma más rápida de obtener la buena voluntad de una persona. Y cuantas más dificultades sufra el rescatado, más agradecidos e incluso más profundos sentimientos se le darán a su salvador. Finalmente, antes de que Pandora hubiera experimentado por completo las diversas dificultades de vivir sola y casi confesó su destino, y Etting apareció frente a ella. Es una pequeña cueva en la que vive Pandora. Esto se lo quitaron después de que matara a un oso hace unos días. En este momento, el cielo estaba lloviendo intensamente y la lluvia ilimitada inundó el desierto, pero aún estaba aumentando. Aunque la cueva de Pandora está más alta que el horizonte, todavía está a punto de ser sumergida por el agua. Y Etting sabía que este era el último paso en el plan de los dioses del Olimpo, el diluvio de destrucción. Pronto, Poseidón desencadenará una gran ola que se tragará la tierra, arrastrando a esta generación de humanos en la tierra con inundaciones interminables. Los dioses están listos para recrear a la humanidad. En ese momento, Pandora se encogió sola en las profundidades de la cueva, abrazada al heno húmedo, fría y hambrienta, como si esperara su propia desaparición. Debido a las fuertes lluvias continuas, no ha podido conseguir comida durante varios días. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!